Bueno, aquí estamos una semana más en Seamos Francos. Todas las semanas os comento la cosa que tenemos de a ver cómo rellenamos las dos horas, puesto que los invitados dicen a ver qué digo yo en dos horas y tal, luego al final siempre sale. Hoy tengo la circunstancia al revés, y es que a ver si en dos horas nos da tiempo a resumir todo lo que el personaje que tenemos y con nosotros ha hecho en su vida profesional y en su vida política. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Morales Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como casi todos sabéis, y si no me voy a ceñir a la Wikipedia, ¿vale? Verás todos los fallos que tiene. Gustavo Morales, aparte de un falangista que ahora nos contará toda su peripecia falangista desde hace muchos años, ya que él nació en el 59. Después de Cristo. Después de Cristo. Hasta hoy sigue militando activamente en el nacional sindicalismo. Además es periodista y ahora mismo estás con... ¿Qué haces ahora? Con lo de Hispante V yo tengo un error ahí, ¿no? Eso no lo llevas tú, sino que produces tú la... o es una cosa que llevas tú. Es un error. No, yo entro en Hispante V a dirigir un programa sobre Oriente Medio que se llama, lógicamente, Orientando. Y posteriormente paso a la producción de Foro Abierto, que es un programa sobre Hispanoamérica. Y ahora estás allí, digamos que ahora esa es tu profesión, ¿no? Sí, ocupo de temas de redacción y de temas de reproducción. Antes de todo eso, que yo no me preparo los programas como hacen los periodistas profesionales y se ponen con los datos. Yo, de mi memoria, lo que me queda. Antes de todo eso, estuviste en Europa Press, estuviste en Radio Ya, iba a decir, en el diario Ya, y... En la revista MC, en la revista Defensa. En la revista Defensa, esa vamos a apuntar. Europa Press. Europa Press, sufres un despido, ¿no? No, de todos los sitios que me han mencionado, lógicamente he sido despedido. ¿De todos? Sí. No, pero además a Europa Press le ganaste el juicio. Bueno, que he ganado todos los juicios. También cuando fui despedido de la Universidad de CEU-San Pablo, gané el juicio. Estuve nueve años allí enseñando a hacer periodismo a los chavales. ¿Y por qué lo hacías bien? ¿Te despidieron o qué? No, yo tengo un problema y es un problema con la autoridad. Si yo considero que la persona que tengo por encima lo está haciendo mal, tengo la muy fea y mala costumbre de decírselo. ¿Cuál es tu mejor etapa que recuerdes profesionalmente? Te hablo dentro del periodismo. La que más te llenó, la que cuando estabas, también has sido enviado de guerra. La etapa que más me marcó, lógicamente, fue cubrir la guerra Irán-Iraq. Yo salgo del concierto de los Rolling Stones en el estadio Vicente Calderón en el verano del 82 y esa madrugada hago la maleta y al día siguiente parto hacia Irak. Cuando el avión iba a aterrizar en el aeropuerto de Bagdad, nos sale a recibir un F-14 Tonka-Tirani, que hace que el piloto se dé la vuelta y aterrize en Amman, Jordania. El vuelo se continuó ya al día siguiente y ya pude aterrizar en Bagdad. En Bagdad estuve muy poco tiempo y me dirigí hacia la zona de conflicto que instalé mi residencia en la ciudad de Alamara, que estaba a cinco kilómetros del frente. ¿Y? Pues a partir de ahí vi cosas terribles, vi cosas divertidas, como por ejemplo un ayudante kurdo que tenía yo, que se negaba a aceptar ningún tipo de regalo que yo le diera, pero yo le podía regalar cosas. Él decía que no, se le impedía su orgullo, pero al día siguiente esa cosa que yo le había regalado y que él no había aceptado desaparecía. Sí, era muy curioso. ¿Y vuelves? ¿Cuánto tiempo estás allí? Pues yo me tiro, entre una cosa y otra, me tiro casi dos años porque una parte estuve en la zona iraquí y la otra parte estuve en la zona iraní. Irán me sorprendió mucho, fundamentalmente porque el nivel de desarrollo era superior y también porque mientras que yo, el soldado iraquí necesitaba llevar detrás una autometralladora para evitar que desertaran de los camiones, yo he visto deserciones en masa en el ejército iraquí, el soldado iraní iba corriendo hacia el frente aunque no le hubieran dado todavía el fusil. Es decir, eso me llama poderosamente la atención y al final deduzco que la bomba atómica que tenían los persas no era la bomba atómica propiamente dicha, sino esa fe. Tenían tal fe por lo que combatían que a pesar de, en la mayor parte de los casos, no ser soldados profesionales como sí lo eran los iraquíes, eran muchos mejores combatientes. Entonces recordaba a los ejércitos de Napoleón que eran ejércitos de levas, es decir, de ciudadanos que se alistaban que vencieron a ejércitos profesionales tan poderosos como el ejército prusiano o el ejército ruso. Hasta que llegaron aquí. Es que aquí volvemos a ese tema de la fe. La creencia que tenía el español, la lucha por su soberanía, la lucha por su independencia, aunque no tuviera ningún tipo de instrucción, recordemos que cuando el mariscal francés se rinde en bailén al general Castaños, le dice aquí tenéis mi espada vencedora en 100 batallas. Castaños, que no había visto a rendirse a nadie, con lo cual no tenía ni idea de cuál era el protocolo, saca la suya, se la da al general francés y le dice aquí está la mía, que es la primera. Es decir, es la moral del combatiente la que hace mucho. La que hace, no, hace todo, lo hace todo y está incluso por encima del nivel de preparación. Un mercerario nunca tendrá la capacidad de combate que tiene un soldado político, un soldado de convicción. Como soldados políticos podemos mencionar fundamentalmente aquí, no los divisionarios. Los divisionarios eran soldados políticos, soldados con ideología. La mayor parte de ellos no tenían instrucción, otros sí, tenían mucha porque venían de la legión o de regulares, habían combatido la guerra de África, habían combatido en España. Pero todos los divisionarios se portan de forma heroica y maravillosa. ¿Por qué? Fundamentalmente porque eran soldados políticos que sabían exactamente por qué iban a combatir. Los soldados españoles que pueden haber estado desplegados en Irak, en Afganistán, en el Congo, en Somalia, realmente no saben qué hacer allí. Están deseando volver y con lo cual eso en el combate es peligroso. Eso se nota mucho en la capacidad combativa y en la moral. La moral hace que seas capaz de saltar la botoneta hacia las trencheras enemigas, como hacían las tropas iraníes en la guerra que estuve cubriendo. Y la moral, o la falta de ella, hacía que cuando no hubiera un otro petrallador detrás de los camiones, tuvieras que ir esquivando soldados que se iban tirando de los camiones corriendo para desertar. Pero Gustavo, cuando vas a cubrir la guerra de Irán-Iraq, ¿con qué medio vas? Con el diario ya. Con el diario ya. Pero el diario ya que todavía era de la editorial católica. Sí, sí, sí. Luego hablaremos de esa etapa también bonita y curiosa y tengo yo algunos recuerdos que me tienes que aclarar ciertas cosas. Cuando uno vuelve de esos conflictos, eso que vemos en las películas americanas, de que la mente tal, ¿te deja marcado de alguna manera cuando llegas otra vez a Madrid, a una vida normal, vamos a llamarla así, te marca durante los primeros meses? Te marca mucho porque tú has visto morir a gente, has visto desaparecer a compañeros a tu lado, has visto a personas hacer actos sublimes de heroísmo y has visto a personas ser tremendamente miserables y crueles. Te marca el problema. Es que quizá la fatiga del combate que presentan muchos soldados norteamericanos se debe a la tremenda contradicción entre los ideales que han vendido en Estados Unidos y lo que él iba a hacer a Vietnam, a Camboya, a Laos. Mientras que el soldado europeo, si os fijáis, en la mayor parte de los casos no tiene esa fatiga de combate. Sufre, lógicamente, porque es una experiencia muy dura, pero no tiene esos traumas. ¿Por qué? Porque está mejor preparado psicológicamente que el soldado estadounidense. Es decir, la mirada de los mil metros famosos, de las mil yardas que dicen ellos, no se ve en los soldados europeos. Lo que sí se ve en uno y otro lado es que después de la guerra los soldados son abandonados y los ves con sus uniformes raídos pidiendo limona por las calles. Es decir, cuando la sociedad los necesita, los exalta, los lanza hacia la muerte y cuando la sociedad no los necesita, los tira a la basura. Es algo parecido a lo que pasa con Dios en tiempos de peligro. Todo el mundo se acuerda de Dios y en tiempos de bonanza, en tiempos de abundancia, todo el mundo se pone de moda negra a Dios e incluso reafirmarlo te hace pasar por reaccionar. Eres un experto, o eso dicen todos en las redes sociales y tus programas así lo demuestran, en el tema islámico, vamos a llamarlo así, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho. Perfectamente. Perfectamente dicho. Corremos un peligro ahora mismo con el tema islámico real, no lo que se dice, lo que decimos todos, ¿no? Sino tú como experto, ¿corremos un peligro de que ellos avancen en España de alguna manera a corto o a medio o largo plazo? Sí, lo corremos. Nosotros vivimos en una sociedad obesa. Vivimos en una sociedad en que hay obesidad de información. A pesar de que existen muchos medios, todos dicen lo mismo y cada vez hay más medios y cada vez dicen más lo mismo, tenemos una obesidad de la comunicación, estamos hipercomunicados a través de Twitter, Internet, Facebook, Whatsapp, etcétera. Entonces, tenemos una obesidad de la producción, producimos mucho más de lo que necesitamos e incluso lo que somos capaces de comprar. Por eso existe la solicencia programada para que podamos comprar tres veces la misma cosa porque se va estropeando. Sí, sí. Mientras que ellos son realmente espartanos, ellos necesitan muy poco y lo poco que necesitan lo necesitan menos todavía. Es una frase de San Francisco de Asís pero perfectamente aplicable a este concepto. Y ellos tienen de nuevo la bomba atómica, ellos tienen una fe inquebrantable en que están en la causa de Dios. Ellos creen a pies juntillas cada una de las asuras del Corán. Nosotros somos una sociedad descreída, que no tenemos fe en nada y somos una sociedad miedosa. Estamos aterrados. Ellos saben lo que vienen a hacer. Ellos son combatientes en la causa de Dios, son muy yeidines. Y mientras que nosotros somos una sociedad obesa, una sociedad atea, una sociedad débil, una sociedad descreída, una sociedad que rinde el culto a la salud porque tenemos miedo a la muerte, porque hemos olvidado a Dios, porque hemos olvidado todos aquellos principios que nos pueden hacer firmes. Entonces ese es el auténtico peligro. Bueno, el peligro no es que un loco con un cuchillo en una calle de Bélgica cuchilla a dos mujeres policías y a un estudiante. El peligro es que nadie, o sea, ni las mujeres policías ni el estudiante son capaces de dispararle a la cabeza y evitar que siga avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos una saturación de derechos y un déficit tremendo de obligaciones. Nadie habla de responsabilidad. Todo el mundo habla de derechos. Incluso estamos en los derechos de quinta generación, el derecho a la elección de género, el derecho a la elección de sexo, derechos absolutamente ridículos porque la biología es la que es y marca. Y con esos derechos nos están ocultando los derechos reales, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho al bienestar, el derecho a crear una familia. Desde, te recuerdo a repetir, desde la ignorancia del conocimiento profundo como tienes tú. Esas cosas que leemos en periódicos, como tú dices, que pueden ser hasta serios. ¿Es cierto que, por ejemplo, un imán ha podido decir, os conquistaremos por el vientre de nuestras mujeres, vosotros no queréis tener hijos, nosotros tendremos diez? ¿O esos son mitos...? No, es que no lo dijo un imán, es que lo dijo el presidente de Argelia. O sea, que es... Juan Ibu Median dijo, nosotros os conquistaremos a vosotros con el vientre de nuestras mujeres. Vosotros tenéis un sistema democrático y nosotros somos capaces de tener quince hijos. Vosotros tenéis uno y medio. Y efectivamente, aunque no ejercieran ningún tipo de violencia, aunque no ejercieran ningún tipo de presión, aunque no nos acomplejaran, porque cuando los criticaron, los criticamos, perdón, nos pueden llamar islamófobos, es decir, ellos, pues simplemente por el hecho de tener muchos más hijos y por estarse asentando desde hace muchos años en Occidente, los turcos llevan ya varias generaciones en Alemania, igual que los marroquíes y los argelinos en Francia, los pakistaníes en el Reino Unido, etc. Ellos lo pueden conseguir, pero es que además hay que añadir su capacidad de combate, hay que añadir su fe, hay que añadir que por el odio que determinada izquierda europea siente por la Iglesia Católica, son capaces de disculpar el tema del islam. Y no puede suceder, perdona, Gustavo, cuando pasó al general Zhukov, creo que era en Rusia, era mariscal de tanques, que al ver cómo se vive en Occidente, les decaiga la fe, les coma ese, eso, tener que comprar las cosas tres veces, les llegue a gustar y esa invasión a través del útero materno les salga al revés, es imposible, ¿no? Ellos tienen una conciencia desde que nacen, ¿no? Perdón, sería lo lógico, es decir, sería lo lógico que ellos al llegar allí y que vieran los niveles de bienestar y de derechos que hay en Occidente, se adaptaran y se asimilaran a esta sociedad, pero ellos no, eso no es así. Sí, vemos que lo que está ocurriendo en los sitios donde ellos se concentran es que vuelven a recrear una sociedad islámica similar a la que hay en los países de los que han huido. Es decir, han huido de determinados países árabes, muchos, musulmanes, todos, y aquí vuelven a recrear ese tipo de sociedad de nuevo. Y en este caso, de forma inteligente, saben usar los derechos, saben usar los privilegios que se les concede, saben usar todas las ventajas de Occidente, pero no ceden un ápice en su fe. Sus mujeres no aceptan en ningún caso la teoría de la liberación de la mujer. Los maridos no aceptan en ningún caso la igualdad. Los hijos no aceptan en ningún caso la igualdad con respecto a sus hermanas. Y mientras ellos consideran violables a las mujeres occidentales, consideran intocables a las suyas. Intocables por nosotros, que no por ellos. Porque recordemos que en su libro sagrado se dice, recomiendan al marido que pegue, aunque sea poco, a su mujer. Es decir, esa fe la tienen encardinada dentro de su identidad. Y aunque una persona que haya llegado aquí pueda dedicarse luego al tráfico de drogas, al trapicheo, cuando entra en una cárcel, ese pozo que tiene dentro, ese pozo profundo de conciencia islámica que tiene dentro, los grupos que hay dentro de las cárceles se lo vuelven a sacar al exterior y lo vuelven a convertir en un mulleidín. Aunque hubiera sido un golfo, un sinvergüenza, un atracador, etcétera, etcétera. Porque forma parte de su personalidad, es su aculturación, es lo que subyace en ellos. Hay tres generaciones, como he dicho, de magrebíes en Francia que siguen siendo magrebíes, que siguen siendo musulmanes, no son franceses. Es decir, cuando existía una ley de asimilación en Francia, llegaban los hombres musulmanes a Francia, se casaban con francesas, las francesas no se dejaban subyugar ni someter, y el primer hijo de ese matrimonio era otro francés. Ahora, con la ley de concentración familiar, con la ley de reagrupamiento, se traen sus matrimonios concertados con niñas de 15 y 16 años de allí, se traen a sus familias y vuelven a reconstruir aquí la misma sociedad a la que han partido. Como decía a los oyentes, con Gustavo Morales, podríamos hacer ocho programas, es decir, ocho horas, y no terminaríamos. Me gustaría dos cosas para cerrar el tema islámico. Solución, te hablo en España, ya sé que has dicho, vaya pregunta, no lo sabe nadie, él te la voy a contestar yo, pero seguro que tú das unas directrices que son inviables seguramente en nuestro sistema actual. Y dos, el 11M, tu visión del 11M. Mira, la primera, la solución es muy fácil, es rearmar doctrinalmente a los europeos. Son 50 años de... De la sitú. Ahora es rearmarlos, demostrarles nuevamente que el mundo más desarrollado es el mundo occidental, que el mundo donde existe la filosofía y donde nació la filosofía es el mundo occidental, que el mundo donde nacen los derechos del hombre es el mundo occidental, que el mundo donde se desarrolla fundamentalmente la religión del amor, el cristianismo, es el mundo occidental, que nuestra religión se basa en el amor y en el perdón, no en la guerra, ni en la conquista, ni en someter, ni en hacer esclavas sexuales, etc. Es decir, rearmar a las juventudes occidentales por un lado. Y por otro, que la ley sea realmente igual para todos, que no haya un problema de discriminación. Si una persona viola a otra persona, que vaya a la cárcel y que sea castigado con dureza. Pero vemos que mientras que una banda de chavalinos han sido condenados por la famosa violación de la manada, los grupos argelinos y de otros orígenes musulmanes están violando en Alicante y en otros sitios y han sido puestos en libertad mientras sale el juicio. Cuando salga el juicio, a ver quién sabe dónde están estos. Hay que los pillar. Es decir, que las leyes se aplican de forma diferente a los autóctonos que a los que llegan del exterior. Y eso no es de recibo. No pido que la ley sea más dura con ellos. Pido que la ley sea exactamente igual de dura con unos que con otros. Es decir, pido la igualdad ante la ley, que es una de las conquistas del cristianismo. Porque el cristianismo es decirnos que todos somos hijos de Dios, nos hace a todos iguales. ¿El 11M? El 11M es un caso curioso, porque el 11M se produce, y muy poca gente se acuerda, después de la liberación del Islote Perejil, que humilló profundamente al rey de Marruecos. Los ejecutores materiales del 11M eran marroquíes. Pero probablemente el 11M se planificó en algún lugar de París, entre el Servicio de Inteligencia Francés y el Servicio de Inteligencia Marroquí, y con el objetivo de provocar una catombe en España y cambiar el signo del gobierno que había. Porque los gobiernos socialistas son eminentemente igual de repugnantes que los gobiernos del PP, pero un punto más débiles que los gobiernos del PP. Es decir, cuando se producen las manifestaciones en el resto del mundo por los atentados, el 11 de septiembre en Nueva York, las manifestaciones de julio en Londres, en París, se producen manifestaciones de protesta contra los agresores. Cuando se producen las manifestaciones en España, se producen manifestaciones de protesta contra el gobierno, porque dicen que en realidad la culpa la tenemos nosotros, que les hemos provocado por haber ido a la guerra de Irak. Yo no me puedo creer que desde la fortaleza natural de Torabora, un señor con una toalla atada en la cabeza que tendría por Beladen, haya planificado un cambio de gobierno a la lejana España con esos objetivos. Pienso más bien que la corona marroquí, ayudada por su tradicional amigo francés, haya planificado esto como una venganza por Isla de Perejil. De hecho, hay posteriormente al atentado una entrevista con el rey de Marruecos, en la que éste viene a insinuar que una y otra cosa están relacionadas. Sin embargo, con respecto a esto no se ha investigado. Habría que ver también las tramas de corrupción que existían dentro de la policía, la rapidísima destrucción de las pruebas, las tramas de corrupción que había a determinados niveles judiciales. Cuanto más bajo es un juez, es más justo, porque su carrera depende exactamente de que ha hecho una oposición, mientras que cuanto más alto está, depende de los apoyos que ha tenido para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, todo esto forman un sumatorio. Pero lo más grave del 11M es que se haya culpado a la víctima de haber sido asesinada, mientras que en el resto del mundo se ha culpado al agresor. Y recordemos, un mártir cristiano es una persona que muere por su fe. Un mártir musulmán es una persona que mata por su fe. La diferencia es abismal. Entonces, resumiendo, pero a lo tonto, esto es nada mejor en gobiernos socialistas que en gobiernos de derechos. Es que el gobierno socialista es un gobierno débil, es un gobierno que cree los derechos de quinta generación, como he dicho. Es un gobierno que está preocupadísimo porque se ha acusado de homofobia. Homofobia no la tiene casi nadie, porque homofobia es odio al hombre, no odio al homosexual. Que sabe usar muy bien las palabras, que nos está imponiendo un lenguaje, que, por ejemplo, defiende y lucha contra la islamofobia, es decir, contra la crítica que un hombre pueda tener cuatro mujeres, contra la crítica que un hombre pueda pegarlas, contra la crítica que esos hombres se han dirigido desde una mezquita por un imán, contra la crítica de que las fatuas, los decretos religiosos que lanzan los imanes, sean absolutamente ilegales porque chocan contra nuestras leyes. En España se están pagando pensiones de viudedad a grupos de cuatro mujeres que han tenido el mismo marido en Andalucía. Es decir, muchas leyes se están saltando por ese temor a ser acusados de islamófobos, cuando la islamofobia, lógicamente, es la respuesta casi natural de una persona que tiene un cierto sentido de la verdad y de la justicia, y de lo bello. Pues estamos grabando esto el día que Pedro Sánchez ha asaltado el Congreso, ¿no? Ha asaltado el Congreso. Como te decía, viniendo hacia aquí, yo creo que lo que ha pasado en realidad es que han quitado a la madrastra de Cenicienta y nos han puesto a la bruja de Blancanieves. Esa es la diferencia. Pequeña diferencia, pero una diferencia. Sí, porque Rajoy siguió la hoja de ruta de Zapatero con respecto al tema de ETA, siguió la hoja de ruta de Zapatero con respecto a los derechos de los LGTBI, siguió la hoja de ruta de Zapatero con respecto al aborto. A mí me sorprende muchísimo que muchas personas que se consideran y se dicen católicas sigan votando al PP, porque el PP es un partido abortista. A mí me sorprende también. Bueno, pues nos hemos cepillado media hora solo y hablando por encima de lo que Gustavo es un verdadero especialista. Cualquier cosa que quieras decir en medio de esta hora y media todavía que nos queda, la dices. Ahora vamos a pasar a otra faceta de Gustavo, quedaría para otras dos horas, pero la vamos a resumir en media, que son sus libros. Hoy al venir, pues yo le he regalado un libro de la editorial mía a SN de Editores, Pericia y análisis grafoscópico de la escritura árabe, sabiendo que ese libro no he podido leer yo ni las dos primeras páginas, sabiendo que él se lo va a beber. Te invito y te hago una encerrona en directo a que para el Correo de Madrid, el nuevo periódico que hemos sacado con flujer a la cabeza, nos hagas una crítica cuando te lo leas. Perfecto, en cuanto esté hecho tendré un placer tremendo, no solo el Tartola a ti, sino dárselo a ese magnífico periodista que es Juan Ernesto Fluper. Pues vamos a los libros de Gustavo Morales, porque aparte de todo esto y de todo lo que nos va a contar después de sus medios y sus cosas, Gustavo Morales ha escrito un montón de libros, que me los tengo yo aquí, seguro que me he dejado alguno también. Yo tengo aquí como siete, seguro que son más. Son doce, pero bueno. Son doce. Venga, ahora me cuentan los que te has dejado. La división azul, las fotografías de, no veo más el título. Una historia. Las fotografías de una historia. Falangistas contra el caudillo, este le leí yo y te... Fuiste tú. Ese fui yo, fui yo. Falangistas simplemente. Este es fotográfico, creo recordar, ¿no? Bien, cuando hemos sacado los libros de fotografía, hemos sacado el tema de la fotografía fundamentalmente para que llame la atención y para vender más. Pero los textos están muy trabajados. En el texto del libro Falangistas es curioso porque lo hemos escrito dos azules que procedemos de dos familias distintas. Gustavo Morales, ¿y? Y Luis Togores. Ah, sí. Mi amigo Luis Togores es una bellísima persona, pero es un falangista franquista. Mientras que yo soy un falangista edillista. Ahora no tiene sentido ninguno de los dos apellidos, evidentemente, en la actualidad. Pero lograr que dos personas se pongan de acuerdo en escribir una historia de los falangistas con dos perfiles que son distintos, que no distantes, es importante. Entonces, el texto se ha valorado realmente poco. Yo estoy ahora en contacto con una editorial rusa que tiene bastante interés no en las fotos, sino en los textos. Y que dice que los textos los considera un gran resumen de las dos cosas. En un caso, la historia de los falangistas, que no de la falange. Y en otro caso, la historia de los divisionales. Interesante. Luis Togores, Gustavo Morales, agua y aceite, ¿no? En el tema del nacional sindicalismo. Que ya hablaremos de eso. Porque yo, hablando con gente del mundillo, pongo de ejemplo siempre a Gustavo Morales. Como un tío que hace yo 30 años no me podía sentar con él, porque era horroroso. ¿Tú conoces a Trosco? ¿Te suena a Trosco? Sí, le ha citado alguna vez. Y ahora es un tipo que defiende el régimen de Franco con una naturalidad famosa y con una entereza mental importante. Y yo le pongo de ejemplo a los auténticos que no se bajan de aquella falange auténtica de los años 70, que hoy no tiene sentido, o eso creo yo. Pero ya hablaremos luego de política. De la protesta a la propuesta. De la protesta a la propuesta. De la protesta a la propuesta. Ese libro fue muy polémico, ¿no? Fue, quizá, es el libro que más, bueno, te voy a decir que has vendido, vas a decir que has vendido poco, pero yo sé que de este libro se han vendido bastantes ejemplares. No, los que más se han vendido son los dos primeros que ha citado, los que editó a la esfera de los libros y por los que cobramos, por cierto, a mí bastante. De la protesta a la propuesta nace de una concepción de intentar que dejemos de discutir Franco sí, Franco no, y qué pasó en 1934 en la calle Foncarral, y qué ocurrió en el acto de la comedia, etcétera, etcétera, para intentar pasar de todas esas protestas falangistas a una propuesta, es decir, a ser una alternativa real en la política española. Yo, fundamentalmente, ese libro lo podría resumir en un par de frases. Uno de ellas sería presencia en el presente, que es algo que nos ha faltado siempre, y a nosotros, no a nuestros ancestros, nuestros ancestros eran absolutamente actuales, como decía Ramiro Ledesma, el padre del Nacional Sindicalismo Español. Y el otro es el fin de la invisibilidad. El fin de la invisibilidad que lo han conseguido dos organizaciones a lo largo de la historia. Una fue, hace muchos años, la auténtica, con acciones espectaculares, encierro la Secretaría General de Movimiento, soltar un cerdo con el nombre Martín Villa a la Puerta del Sol, es decir, cosas que realmente generaban noticias. Y otra, mucho más recientemente, es el Hogar Social Madrid. Es decir, esos han demostrado que no es que exista un cerco informativo contra nosotros, como muchos camaradas se justifican por no hacer absolutamente nada, sino que lo que existe es una falta de noticias. Si nosotros no somos capaces de generar noticias, no vamos a salir a los medios de comunicación. Estoy harto de repetir que organizar una comida el 29 de octubre, una cena el 20 de noviembre, o una merienda el 18 de julio, no son noticias que no se van a aparecer en los medios. O sea, los españoles quieren saber cuáles son las soluciones contra el paro, quieren saber cuáles son las soluciones contra la disolución de la familia, quieren saber cuáles son las soluciones con respecto al repoblamiento humano de España, quieren saber cuestiones de la actualidad vigentes hoy en día. Y nosotros, en lugar de eso, estamos discutiendo todavía con 27 puntos, el 60% de los cuales se refieren a la agricultura, que ya no es una de las fuentes principales de producción de España, evidentemente. Está claro y estoy de acuerdo contigo en eso, con un matiz. Has hablado de Ramiro, el fundador del nacional sindicalismo, como bien has dicho, que estaban en un presente muy actual allá por los años 30, y es verdad. Pero es verdad que a lo mejor ellos no tuvieron unos caídos a los que honrar, sino a lo mejor también les hubieran dado respeto y recuerdo continuo, ¿o no? Ellos tenían unos caídos mucho más importantes, porque nosotros cuando rendimos el homenaje a los caídos no los hemos conocido, ellos rendían homenajes a sus amigos, a sus hermanos, a sus padres, a sus primos, de sus caídos. Pero ¿crees que hoy Ramiro, que podía tener edad perfectamente para estar viviendo su última etapa de su vida, no estaría rindiendo homenaje en el 2018 a Matías Montero? Se estaría rindiendo homenaje a Matías Montero, llevando adelante a la ciudad de Matías Montero, limitándose a misas, funerales, etcétera, etcétera. No digo que no haya que hacerlo, digo que hay que hacer otras muchas cosas. Y si tenemos que dejar de hacer algo, mejor dejar de hacer el funeral. Sí, eso está claro. Hasta ahí de acuerdo. Pero es que siempre partimos de la base de que hay que dejar algo. Siempre partimos de la discusión de que una de las dos cosas hay que dejarla. No, 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 sí pueden convivir. Lo que no se puede hacer es que una o una... Para eso están las fundaciones. Yo creo dos fundaciones. La Fundación José Antonio y la Fundación Ramiro Ledesma. Para que dieran la batalla cultural, para que mantuvieran viva la memoria de los caídos, etcétera, etcétera. Pero las organizaciones políticas, o si prefiero llamarlo los partidos, tienen como fundamental objetivo la conquista del Estado. Y para eso hay que crear una corriente de opinión que busque la creación de una nueva hegemonía. Primero, una corriente de opinión que no sea favorable. Y luego que esa corriente de opinión creciente genere una hegemonía social que por un medio u otro nos lleve a la conquista del Estado. Eso es el objetivo de una organización política. Y eso es el auténtico homenaje, no ya a todos nuestros caídos, sino a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. A España. Es que España es todo eso y mucho más. Bueno, pues como les decía, y no nos hemos metido en política todavía, estábamos con los libros. Yo empecé escribiendo libros sobre el tema islámico. Sí, tienes aquí el Irán del imán Jomeini. Sí, y Irán en el mundo. Irán en el mundo. Ahí recojo un poco mi sorpresa al encontrarme con la revolución iraní, que es una revolución de tercera vía. Por supuesto no es la mía, porque es una revolución islámica. Pero que es una revolución distinta en el sentido de que ya no se basa ni en la defensa del capitalismo liberal, no es en la revolución libertaria al estilo americano, ni en el marxismo. Es decir, tampoco es una revolución al estilo soviético. Es una revolución de un país que busca en sus propias esencias, que busca en su propia cultura, en su propio idiosoncrasio o manera de ser, para dar una serie de respuestas. Y da una serie de respuestas desde sí misma. ¿Yo traería a España a la revolución iraní? Por supuesto que no. De hecho hasta con la combatiría. Pero en su país es exactamente la solución que había ante la explotación a la que estaban sometidas por una familia real que tenían un régimen absolutista que ríete tú de Fernando VII. Falangistas contra el caudillo. Falangistas contra el caudillo es un homenaje que tengo que rendir yo a un montón de falangistas. Y en ese libro, tú lo has leído, no solo rindo homenaje a los falangistas que estuvieron contra Franco, sino también a los falangistas que estuvieron con Franco. Es decir, yo dije que una vez desaparecida legalmente la falange en abril del 37, hay una serie de falangistas. Unos que piensan que van a intentar hacer la revolución dentro del franquismo y otros que intentan hacerla contra el franquismo. Los que intentan hacerla contra el franquismo no lo logran demasiado, ni demasiado ni poco. Pero sin embargo dan un ejemplo permanente. Entre ellos está Narciso Perales. Los que la hacen dentro del franquismo, como Girón y otros muchísimos, son lo mejor que tuvo el régimen de Franco. Es decir, son los que crean la política de vivienda, son los que crean sindicatos verticales, son los que crean la magistratura del trabajo, son los que desarrollan la seguridad social, son los que crean las pensiones de biodedad y de alfandad, son los que dan los premios a las familias numerosas, son los que generan un mes de vacaciones pagadas al año. Es decir, toda esa serie de conquistas que ahora nos dicen esa frase estúpida de lo que los españoles nos hemos dado. No, señora, ustedes se lo dieron. Y se lo dieron no después, sino desde el año 37, empiezan a firmarse ese tipo de leyes. Las cofradías de pescadores, la protección al minero, el retiro por enfermedad a 40 o los 50 años. Es decir, todos esos avances se vinieron abajo con la llegada de la transición a la democracia. Yo recuerdo un magnífico chiste en el diario 16 en que se veía al presidente de la COE con los dos líderes sindicales de entonces de comisiones y de UGT y con un texto que decían que derogaban las leyes del franquismo y el texto que ponía debajo se ponía en el día de hoy cautivo y desarmado del ejército rojo y era exactamente eso. Yo cuando leía esa estupidez tremenda de que derogaban las leyes del franquismo y me dije, pero ¿en qué estáis pensando? O sea, todo el avance de los trabajadores en España, desde Felipe II, no ha obtenido mayor avance. Felipe II fue la primera persona que instituyó la jornada de ocho horas. Mucho antes que en el siglo XIX, la Asociación Internacional del Trabajo que da lugar a la primera internacional. Es decir, España ya impuso la jornada de ocho horas. Otra cosa es que se aplicara, porque evidentemente los que vivían en América no podían coger el móvil y enviar un WhatsApp al rey diciéndole oye, que aquí nos están explotando. Evidentemente, las aplicaciones son otra cosa y fueron muchos los virreyes españoles que fueron juzgados y condenados por no haber cumplido las leyes. Esto comienza, por cierto, con nuestra reina favorita, con la reina Isabel la Católica. Entonces, si tú me hablas de Isabel la Católica y tú me hablas de Felipe II, yo te digo, soy monárquico. Si me hablas de Fernando VII y me hablas de esto, te digo, soy republicano. Entendido perfectamente. A lo que dices, hoy cuando estamos grabando, y yo salgo de aquí, te lo he dicho al venir, me voy a la vieja guardia a hacer la presentación de un libro que se llama Franco Socialista, que ha escrito Paco Torres. Y Paco Torres al respecto, en todas las presentaciones, dice una cosa que creo que por todo lo que has dicho vas a estar de acuerdo. Y es que en el año 77-78, cuando se hace el Estatuto de los Trabajadores, Marcelino Camacho, que no es sospechoso de franquista, dijo algo así como que esta es la mayor derrota que han tenido los trabajadores en los socios. ¿Por qué? Porque Marcelino Camacho conoció a los falangistas rebeldes. Él funda comisiones obreras junto con curas obreros y con falangistas rebeldes en la sede del Centro Social Manuel Mateo. Es decir, en la fundación de comisiones obreras está Serafín García Rehul, que es un falangista de la vieja escuela. Están un montón de personas, están narcisoperales, está un montón de personas que bebían del falangismo, que sabían que lo del nacional sindicalismo no se compone de... ¿Nacional sindicalismo? Ya, ya. Se acordaban de eso. No como hacemos nosotros en la actualidad, que somos muy nacional sindicalista. Sí. La mayor crítica que has recibido, no te hablo literaria porque no nos las hacen a nuestros libros, del mundillo, a tus libros. La mayor crítica curiosa... A uno de tus libros. Sí, bueno, la mayor crítica que he recibido es curiosamente a cosas que no he escrito. Y frases que no he dicho. Y artículos que no he publicado. Bueno. Por ejemplo, a mí me han acusado de que tenían fotos mías de cantar el cara al sol con el puño en alto. Entonces yo le pregunté dos cosas a la persona que me lo dijo, a una de ellas, porque a otras ni me molestan. Así como la tenía un cierto respeto, le pregunté. Digo, primero, ¿cómo sabe lo que estoy cantando en una foto? ¿Me explico? Sí, es fácil. Y el puño en alto, si me escoges todos los días fotos, seguramente me sacarás 22 fotos con el puño en alto. Pero no es porque yo alce el puño. Es decir, yo tengo fotos en Cuba, y muchos las habéis visto, de camisa azul y brazo en alto. Es decir, es fácil, delante de la cafetería California, Angoya, levantar el brazo. Yo he levantado el brazo ante Fidel Castro. Yo y otros camaradas. Y en el barco Leonid Sovinov, que es un crucero dirigido por el Consomó, la juventud comunista de la Unión Soviética. Y en Cuba. Y en el estadio Lenin, en que había delegaciones de 70 países del mundo, puño en alto, había 6 idiotas que estábamos con el brazo en alto. Y todas las noches en ese barco cantábamos, después de que ellos cantaron la Internacional, de una forma atronadora, en varios idiomas, con 300 voces, había 6 voces que después cantaban en el Canal del Sol. Pero eso no es importante. Eso son machadas, entre comillas, de chavales de 16 y 17 años. Lo que es importante es el mensaje. Lo que es importante es ganarte un puesto en el Consejo de la Juventud, controlando entonces la Enseñanza Media de Madrid, para precisamente poder asistir a esas cuestiones y llevar tu mensaje al corazón del enemigo, llevar tu mensaje al infierno. Hay una película que se llama Horizonte Final, en que inventan una nave que hace un agujero en el espacio para aparecer al lado de Saturno. Pero hay amigos, cuando ponen en marcha el agujero negro, la nave aparece, pero aparece en el infierno. Nosotros fuimos al infierno. Y en el infierno estuvimos con camisa azul y brazo en alto. Y volvimos a bandera desplegada. Hay algún idiota que ha escrito algún libro que decía que nosotros desfilamos arrastrando las banderas rojas y negras por el suelo. Dije, tú cómo... Me fui a ver a ese señor a Barcelona y le dije, tú cómo escribí esas tonterías. O sea, ¿dónde saca eso? No, es que uno me dijo que se lo había dicho otro y que se lo había dicho otro. El mundillo está muy lleno de bocazas y de mentirosos. Para que te hagas una idea, en un local cerca de aquí, que se llamaba Obi-Wan, una noche acompañó a mi viejo amigo Emilio, del que hemos hablado antes, Emilio Mariat. Pues yo conocí a un tipo que me dijo que él era el trojo de la auténtica. Emilio fue indignado a decirle algo. Yo le hice un gesto a Emilio y le dejé que se pasara a medianoche contándonos payasadas, porque me pareció bastante más divertido que explicarle que había tenido mala suerte y que se había... El trojo de la auténtica estaba allí. Estaba allí. Ay, 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 ay. Dios mío. El mundillo. O sea, que el mundillo... Joder, me sabe mal decirte, pero para los que somos más jóvenes, pero son solo 10 años, no ha cambiado nada, ¿no? No, el mundillo ha cambiado muchísimo. El mundillo ha sido... A peor. A peor. Sí, sí, sí. El mundillo ahora es una banda de viejas, tipo la vieja del visillo que hace este manchego, o sea, inventándose cosas y criticando cosas que no han ocurrido. Y muchas de las cosas que hace el mundillo, que son muy graciosas, es criticar al que hace algo. Los que hacemos algo nos equivocamos, nos equivocamos constantemente. Yo me equivoco probablemente todos los días. Pero, claro, los que no hacen nada no se equivocan nunca. Pero tienen mucho tiempo para decirles lo que se equivocan los demás, ¿no? Y para inventarse las cosas. Inventarse las cosas. Bueno, el trosco de la auténtica la has nombrado tú, no la he nombrado yo. No has empezado tú. Ha empezado yo, ¿no? Bueno, 1959... 69... 15 años cuando muere Franco. Tienes más o menos 16, 15, 16... Yo me afilio con 14 años sin panfletos en mi instituto. En los panfletos leo Falanges y Franco, ¿no? El resumen del panfleto. No me acuerdo del resto. Y salgo corriendo detrás del catiro de los panfletos. Que, claro, él ve a un joven melenudo, muy melenudo entonces, que le persigue y piensa, este es un rojo, me quiere pegar. Entonces, doblo una esquina y me esperan. Y me esperan hasta tú pugilística. Yo le digo, quieto. Yo lo que quiero saber es dónde hay que apuntarse para aquí. Y entonces me dan una cita en el metro de Quevedo y allí a esa cita aparecen dos personas que también tenían como motos de guerra. Uno Canadá y el otro Camilo. Y cuando me ven a aparecer, dicen, tú no puedes ser falajista, tú eres un espía trosquista. Y con el moto me quedé. Y con el trosco te quedaste. El trosco. Madre mía. Qué tiempos. Yo he tenido la fortuna de estar en una reunión negociando con el trosco ciertos momentos en la calle Fuencarral de unión, de muchas de las que yo en mi militancia política he intentado. Y aquellas reuniones con el trosco fueron realmente complicadas. He de reconocerlo, pero siempre muy agradable. Yo iba a tener de reconocer que iba y dijo, el trosco, el trosco. Yo había de hablar del trosco, pero yo era un tipo normal que exponía sus, que no compartía yo, que exponía sus conceptos y al final no fue tanto el susto, ¿vale? O sea, no llegamos a ningún acuerdo como es de esperar, pero no fue tanto el susto. Empiezas a militar después de aquella reunión en Quevedo, empiezas a militar en la falange auténtica de entonces. No, empiezas a militar en un grupo clandestino que se llama Frente de Estudiantes Nacional Sindicalistas. que tenía como cobertura una cosa que se va a la asociación Juvenil de Amanecer, que era la propietaria del local. Y ese es uno de los grupos que confluyen en lo que luego sería FEDELAS-JONS-FSU-CONS. Y cuando el régimen le da la legalidad y el nombre de FEDELAS-JONS a Raimundo Fernández Cuesta, Raimundo no cumple el acuerdo de Matute que daba que el que recibiera el nombre fuera el que fuera, llamaría a todos los demás grupos y sin condiciones. De allí saldría una Junta Nacional sino que dice un poco más o menos que hay que pasar todos por la ventanilla con el carnet en la boca. Entonces, se rompen estas negociaciones y Narciso Perales y seguido por un grupo de gente extremadamente joven creamos lo que sería FEDELAS-JONS-CRONS-FSU-CONS-FA. Y congemos el local en la calle del P-21. Como éramos tremendamente jóvenes y Narciso muy mayor buscamos a alguien que tuviera un buen cartel y ese alguien fue Pedro Conde Soladana que había sido un obrero de la Fasa Renault, que tenía una actitud sindicalista y que tenía buena planta. Y a partir de ahí comenzamos una actitud política bastante interesante porque consistía en que nosotros no discutíamos con el resto de los partidos políticos ni de las falanges. Nosotros hacíamos actuaciones en la calle. Eso sí, cuando éramos atacados respondíamos. Bueno, y a veces sin serlo, ¿no? No. Bueno, Fuerza Nueva era un amigo vuestro, ¿no? No, Fuerza Nueva teníamos un problema con ellos porque les decíamos que nos parecía muy bien lo que vendían pero que no lo vendieran con camisa azul porque era un totum revolutum de camisas azules, poinas rojas, rosarios, etcétera, etcétera. Y entonces hubo algunos problemas con la sección C de Fuerza Nueva. A mí una de las cosas más divertidas que me han contado fue gente con la que ahora me llevo muy bien que antes estaba en la sección C y me decía y cuando íbamos a pegar a la joven guardia roja íbamos tan tranquilos y cuando íbamos a pegarnos con la LCR íbamos tan tranquilos cuando íbamos a pegarnos con la auténtica íbamos en el río. Eso se ha dicho en este programa. Eso se ha dicho en este programa Fernando Santos. ¿No sabes? Sí, claro, sí. Fernando Santos. Lo decía así porque Fernando es como es. Creo que era Fernando Santos o Valerado Pons, uno de los dos. Creo que Fernando. O sea, las hostias con la auténtica eran curiosas. Eran curiosas. Bueno, lo bonito de todo esto si hay que sacar algo bonito a nuestros treinta y tantos años de militancia de una manera o de otra es que como ha dicho Gustavo pues ahora sois amigos, camaradas y ahora sí que no hay otro momento como para intentar más que nunca un frente común, ¿no? Es que yo creo que cuando tuve la jefatura nacional de Federal Sons una de las cosas que propuse en el Congreso de Zaragoza del año 1996 fue el Frente Amplio y el Frente Amplio no solo se basaba en fuerzas políticas, se basaba en editoriales, en asociaciones, en fundaciones, en cualquier tipo de grupo. O sea, hacer una confederación. Yo manifesté lo que yo llamaba la teoría del paraguas y es que el partido era la barra de metal del paraguas y cada una de las varillas era una asociación, una federación, un sindicato, un grupo juvenil, un grupo de montaña, antiguo miembro de OGE, etcétera, etcétera y el país era toda la gente que se recogía ahí. Con lo cual, o sea, se podía estar militando en cualquier de esos tipos sin necesidad de estar militando en el partido. Pero el partido era el eje central alrededor del cual se creaba el movimiento. En estos cuarenta años ¿dónde has visto más cerca la creación de ese paraguas? Si te soy sincero, en estos cuarenta años no lo he visto nunca. ¿No te pareció la época de aún el Frente Español muy cerca de poder dar ese paso a poderlo ser? No, porque hacía falta una cosa en aquel entonces muy importante y ahora también existe igual de importante y es presencia en la calle. Creo que la auténtica que nunca jamás desarrolló esa teoría ni mantuvo jamás esa teoría estuvo muy cerca porque, claro, era la militancia de calle y los del Independiente nos acusaban de bárbaros y nosotros a ellos de entelequia. Y nosotros, vale, somos bárbaros, estamos todo el día en la calle, hacemos 15.000 cosas, pintamos la Plaza de España azul maón, escalamos la Puerta de Alcalá, nos encerramos en el secretario de General del Movimiento, hacíamos cosas que tampoco son contables por aquí y eso atraía mucha militancia por la actividad. No porque tuviéramos razón, sino por la actividad. Porque lo activo es lo que ha dicho de Hogar Social Madrid. Efectivamente, efectivamente, exacto. Y Hogar Social Madrid tiene actividad, hace cosas que están en el presente, es decir, se van a protestar que no va a saltar ante la mezquita de la M30, se van a protestar por los soldados que son enviados a la calle después de ocho años de servicio. O sea, están haciendo una actividad que llama la atención, están haciendo una actividad que es real, que preocupa a los españoles, que les da una respuesta. Por eso insisten tanto en la etiqueta. Es muy importante la batalla de las palabras. Entonces, como decía uno de los filósofos franceses, es muy importante crear un nombre y que al enemigo se le quede pegado. Entonces, por eso el Hogar Social Madrid siempre están con aquello de los nazis, del Hogar Social Madrid, los nazis. Oiga usted, usted cuando escribe de Podemos no pone los comunistas de Podemos. O cuando escribe el PSOE no dice los corruptos. Pero eso es. Correcto. Entonces, eso lo usan. ¿Por qué? Porque la batalla de las palabras es importante. Hay palabras que tienen una carga positiva, abuelo, cariño, solidaridad, amor. Y hay palabras que tienen una carga negativa, suegra, odio, egoísta, etc. Suegra, lo comparto. ¿Qué te iba a decir? Se me ha ido la cabeza, pero era un tema interesante, te lo prometo, respecto a lo que estabas hablando. Se me ha ido la cabeza, soy mayor, y ya me acordaré. Yo soy más mayor que tú. Bueno, pero tienes mejor cabeza que yo y además, no hay más que leer tu Facebook para saber que tienes una cabeza bastante bien amueblada. La auténtica, ¿de la auténtica a dónde? De la auténtica a la legión. Eso te iba a decir también después, que también, además de todo esto, legionario, ¿no? Sí, de la auténtica a la legión. Porque, también, de darte cuenta que todo lo que has hecho, no es que no haya servido para nada, pero que no es, yo tenía esperanza en el triunfo y que no se consiguieron por el cainismo, por el guerracivilismo de nuestros jefes. Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues necesitas una experiencia de choque. Entonces, yo no quería hacer la mili en aviación, en el cuartel del aire y ir a dormir a mi casa. Entonces, me alisto al tercio, allí compatibilizo bastante y cuando me licencio, acabo también la otra licenciatura, me licencio casi dos veces en un par de años y entonces, como no ha sido suficiente, me tengo que ir a España. El trabajo que me ofrecen es corresponsal de la generalidad y me voy para allá. Y ya es cuando vuelvo, cuando vuelvo a pensar que es necesario seguir la lucha. Pero ya no tengo esa amargura de, no de haber sido traicionados porque no acusó de traidor a nadie, pero sí de haber sido mal usados, de errores, cainitas, la escisión que sufre la auténtica, mucha gente se la saca, o nunca nos echamos la culpa nosotros mismos, presidencia, paracaidistas, de la inteligencia que entraba entre nosotros, por favor, mire usted, o sea, no, si hubiera habido gente de presidencia, que quizá no hubiera, o de todo lo que usted quiera, la ruptura fue una cosa de soberbia, que es tan humano. La presidencia existe, el CNI existe, pero no les hace falta apretar la puerta. No les hace falta nada, simplemente levantar hasta de lo que está pasando. Exactamente. ¿Por qué? Porque somos como esa película que hace el grupo Monty Python, que se llama La vida de Brian, ¿no? Sí. Odiamos a los romanos, pero odiamos mucho más al Frente Judío de Liberación, a la Unión Hebrea Popular, al Frente Liberación de Judía, oye, callan, que eso somos nosotros. Pues eso, en cierta manera, nos ha pasado. Curiosamente, lo de Monty Python, cuando hacen esa película, están criticando las escisiones que se producen en el trotskismo británico en el que ellos proceden. O sea, que no es que estén... Luego, es otra cosa que me animó, entre comillas, un poco, es pensar que no solo ocurría entre azules, sino que ocurría en casi todas las fuerzas políticas. Por eso, en España, vemos que los intereses unen más del centro-derecha a la extrema-derecha, todo lo cubre el Partido Popular, mientras que del centro-izquierda a la extrema-izquierda hay una miríada de organizaciones y de grupos. Es algo parecido a que cuando mirábamos el mapa de Europa en los años 70, que en un lado se veía Pacto de Varsovia, todo unificado, y en el otro lado era Bélgico, Andrés, Luxemburgo, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera. Y ahora es Unión Europea en un lado y en el otro lado es Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Voldavia, etcétera, etcétera. Es decir, que son cosas que ocurren. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a esa unidad. Y no en base a un decálogo, porque a lo mejor en 10 condiciones no estamos de acuerdo. Si son tres, está bien. ¿Y será difícil llegar a esos tres? Sí, es difícil fundamentalmente porque hay muchísima gente que sigue, y no desvelo nada importante ni nuevo ni inteligente, que sigue presidiendo ser cabeza de ratón a cola de león. Y eso es algo fundamental. Es decir, hay gente que se levanta, soy el jefe de la organización Piticlín, no quiero decir ninguna. Y solo con eso, mirarse al espejo ya ha justificado su vida. Sí, sí, correcto. Eres legionario del año tal al año pascual. Soy legionario del 79 al 81. Me licencio un mes antes del golpe de estado. Ay. Del año 81. ¿Y de ahí te vas al radio ya? Al diario ya, perdón. Ahí acabo mis estudios y recibo por parte del diario ya que estaba entonces en Mateo y Nurria a través de un amigo que se llama Eugenio Sánchez, que no es todores. Sí. Eugenio, recibo la oferta de irme para allá y me voy para allá. De hecho, a la vuelta recalo ya en la revista de defensa de Vicente Talón, no la del ministerio, por supuesto, y a partir de ahí soy asesor del embajador iraní en Madrid. Luego estoy dirigiendo primero subdirector y luego director del diario ya. Luego trabajo en la revista MC con Mario Conde, etcétera, etcétera. Por supuesto, todos y cada uno de mis trabajos he sido criticado por trabajar ahí por gente que trabajaba en el Banco Bilbao o en el Santander o en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Oye, y digo, ¿y tú en tu trabajo? No, eso no tiene nada que ver. Tú trabajas en el Banco Santander, eres un malvado banquero, explotador, asesino y tal. O sea, la argumentación era muy similar. Sí, no me digas nada que algunos, que tenemos un medio por dejar que salga una noticia o no, o pues ya eres un traidor y sin embargo, ese que te lo dice lleva 10 horas del día trabajando a favor del sistema porque no, pero que yo no estoy criticando, sino es que es... No, no, exacto, porque es su trabajo. Es su trabajo, un modo de vida, efectivamente. Bueno, la Legión, quiero parar un poquito de la Legión. ¿Te marcas la Legión? Sí, la Legión marca, siempre marca. O sea, la Legión, los dos primeros meses, quien diga otra cosa, miente... Estás deseando decir, me he equivocado, ¿no? Estás diciendo, vaya, pero en qué jaula de grillos me he metido. A mí un sargento me dio un gran consejo, dice, tú eres un teológico, ¿verdad? Y yo, pues no, lo intento, dice, pues te olvídalo. Olvídalo, Y dice, como si fuera tan fácil, bueno, ya sé que no es fácil, pero todo el truco es olvidarlo. Y efectivamente, te lo olvidas y funciona. Y funciona, Y pasó el tiempo volando. Y todavía sigo saliendo a comer y a cenar de tarde en tarde con mis viejos camaradas de la Legión. Es decir, que no es una cosa que no se ha roto. Yo he estado en sus bodas, ellos han estado en mi casa montones de veces, o sea, la cosa funciona. ¿Has arrestado alguna vez? Sí, sí, una vez. Fui arrestado, me cayeron 15 días de pelota. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No saludaron a un comandante de ingenieros. Vale. Vale. Y la Región marca, ya me lo habéis dicho tú, me lo dijo Nacho Menéndez, que también estuvo aquí y también sabes que estuvo en la Región. Todos los que han estado en la Región dicen que marca 77 al 70, no, 79 al 81. Va uno con un ánimo militante, con un ánimo tal. ¿Te desengañan algo también? No, no, no. La Legión es el único sitio donde empiezas a pensar que quizá haya trozo de la novela de Sven Hassel, que es un verdad. Porque yo siempre considero a Sven Hassel un gran novelista. Pero entonces cuando decía que se cargaba a algún oficial por la espalda en medio de un combate, cuando estabas en la Legión dices, pues es posible que ocurra algo así. La Legión tenía cosas muy buenas. Una de las cosas, por ejemplo, tú no podías quedar reventado aunque ibas cargado, ibas a unas marchas tremendas, tremendamente duras, porque el señor que iba adelante con los galones de capitán tenía el doble de la que tú. Y iba ahí y seguía andando y no iba a caballo ni iba a en el gym ni nada por el estilo. Entonces, eso es muy importante. De la Legión, entonces, los mandos no decían avanzad, decían seguidme. Luego, cuando había tortas, había tortas para todos, o sea, indistintamente. A mí el que me diga que en aquella época salió de la Legión sin que le tocara la cara no me lo creo. Y que luego era un magnífico sitio para haber hecho una tesis doctoral de psicología. Eso lo decía a mi hermana, que es psicólogo, el N20 para acá, que es que vas a hacer una tesis doctoral muy bordada. Porque en aquel entonces, ahora ya no, se podía alistar cualquiera de cualquier país. Entonces, había un inglés que había sido oficial de paracaidistas, que tenía una oscura historia. Había alemanes que iban primero a la Legión extranjera francesa que decían que es mucho más técnica que la española. Y dice, pero aquí funciona la cosa más por cojones. Había muchos, muchos, muchos guineanos. Había muchos portugueses. O sea, había gente de todas partes del mundo que tenía una historia que contar. Mientras que luego posteriormente, a partir del ministro de Defensa, Narcís Serra, ya la cosa se fue dulcificando. Y este general Podemita, que también estuvo el jefe de Estado Mayor con la Societa Catalana, intentó incluso quitar el Chapiri a la Legión. Yo estaba menos indignado que el resto de mis compañeros y camaradas. Estaba menos indignado porque decía, mira, el primer gorro de la Legión fue un bonete y el segundo fue un gorro con alas que por cierto ahora lo usan también en Afganistán y en esos sitios. A mí el Chapiri me parece importante y mi Chapiri está en el lugar principal del salón de mi casa. Digo, pero la Legión no es el Chapiri. La Legión son los espíritus. Ya, pero quitando símbolos no quitas espíritus. Sí, claro que sí, es lo que pretendía este hombre, no lo hacía grande y no lo hacía eso. Pero de todas formas quiero decir que no me preocupaba tanto lo del Chapiri si se mantenía lo de los espíritus. El problema es ¿y si nos dejan el Chapiri y nos quitan los espíritus? ¿Y nos están quitando un poco el espíritu a la Legión? No lo sé, porque los legionarios con los que yo trato ninguno está en la Legión. Claro. Entonces no quiero pensar mal de esos chicos que los he visto desplegarse y combatir como leones en Nayaf o que los he visto en Kandahar y entonces no quiero pensar que esos muchachos que están allí manteniendo en alto la materia de España o que han salido al Congo o que han estado en Somalia. Hay camaradas míos como Nacho que por ejemplo cuando ve a una mujer con Chapiri se pone de los nervios. Pero el otro día por ejemplo el Chapiri se lo ganó y de sobra su esposa cuando se hizo los 101 kilómetros de la marcha legionaria. Pero sobrado se ganó el Chapiri. Hombre. Ya ves. A un kilómetro no a los 50 al un kilómetro estoy yo de vuelta. Bueno pues para los que no me creían quedan dos minutos y no hemos empezado ni a hablar ni de política profundamente ni de su profundamente de su de su etapa profesional que yo quiero hablar mucho muy mucho de diario ya me ha dado con radio ya de diario ya ¿Por qué será? ¿Por qué será? De diario ya y de la revista MC a la cual yo compré todos no sé si a partir de ahora se van a llevar traidor y era una revista muy 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 interesante así que Gustavo muchas gracias dejamos aquí la primera parte del programa y y nos vamos para ya el siguiente programa ¿Vale? Muchas gracias a ti y por la oportunidad que me ha dado que me ha dado Bueno, es segunda parte del programa con Gustavo Morales y vamos a acelerar porque lo he dicho en el pasado, al final nos quedamos a mitad de las cosas. Vamos a decir en 20 minutitos nos cepillamos tu cosita profesional, que también es muy interesante, y ya nos metemos de lleno en política histórico-falangista y actualidad, ¿vale? Bueno, tienes un currículum amplio y lo desgranamos un poquito en el anterior programa, se nos quedó que colaboras también con Rusia Today, ¿no? Colaboro con Rusia Today, colaboro con Hispante V, Terán, quiero decir, y colaboro con Radio Sputnik. He colaborado cobrando también con la BBC. Con la BBC. Vale, que eso es interesantísimo. Lo de cobrar. Lo de cobrar. No, y los medios que has dicho son interesantísimos. No, con Rusia Today he aflojado mis colaboraciones porque en el tema, y ya varios de los colaboradores lo hicimos, en el tema catalán daban demasiada cancha a los catalanistas. Y entonces dijimos que mientras mantuvieran esa línea íbamos a trabajar bastante menos con ellos. Pero bueno, es una opción que ha tomado Putin, además. De habilitar al enemigo, evidentemente, habilitar al occidente. Exacto. Pero claro, nosotros sin venganza podíamos apoyar a Ucrania. Ya, ya. Y entonces ahí no acabamos nunca. Sí, pero bueno. A mí me interesa mucho tu etapa en el diario Ya. Hoy lo he dicho bien, diario Ya. Yo recuerdo estar militando, creo, en aquella época era nación joven o tal. Hostia, que Gustavo Morales, el director de Radio Ya. ¿Cómo surge? Ahí dale, diario Ya. ¿Cómo surge aquello? Bien, yo empiezo a trabajar... Pues aquello cerraba, ¿no? El diario ya se iba a la mierda, ¿no? Cuando el diario Ya lo vende la editorial católica, a mí me vuelven a llamar y me dicen, oye, es que tú has estado trabajando aquí con el tema de la corresponsalía, que hemos hablado en el programa anterior. Y entonces me dicen, es que están buscando un director. Yo entonces vivía muy bien. Y vivía tan bien que, de hecho, me puse a estudiar por las tardes la carrera de Sociología y Políticas. Claro, vivía como un conde. Sí. Y entonces me apetecía una colaboración, pero no demasiado intensa. Había conocido en una conferencia que di en la Ateneo de Albacete a un señor que se llamaba Javier Gómez Bleda, que editaba un periódico miniatura, que sería la mitad de este libro que me ha regalado, que se llamaba A.B. Diario del Bolsillo. No, no llegó muy lejos, pero me pareció una idea bastante audaz. Entonces empecé a hacer una serie de colaboraciones con él, firmando como Fundación José Antonio, que en aquel entonces la acababa de crear. Estaba hablando del 95, 94, 96. Estamos hablando del 95, 96. Correcto. Y entonces yo digo, bueno, pero yo tengo una persona que podría ser el director de esta cuestión. Javier Gómez Bleda ya le había convencido yo de que se viniera a Madrid. Y en Madrid empecé a editar otro diario así, Cito, en la Puerta del Sol, y que se distribuía mucho entre los taxistas, con lo cual lo olía bastante más gente, porque los taxis lo tenían en la asiento de atrás. Y también le convencí de que no usara el Gómez. Dijo, mi padre se va a enfadar. Dije, ya, pero en el periodismo es muy importante tener un nombre marca. Y Javier Bleda es un nombre marca. Entonces empezó a hacerlo. Y yo le recomendé como director. Entonces cuando él ya se hace cargo del ya, el ya, entonces está intervenido por un individuo bastante peculiar, que es el abogado Rodríguez Menéndez. Hablaremos de él. Este, Rodríguez Menéndez está sustentado por los dineros del Partido Socialista. Que quiere... Debilitar. Que quiere debilitar, efectivamente, no ya solo al gobierno del Partido Popular, sino lo que quiere también es dar pie, generando una serie de noticias a que los grandes periódicos, como El País, que entonces estaba también en la línea del Partido Socialista, pudieran decir, ah, el diario ya ha publicado tal cosa, y entonces ya darle una serie de canchas. Llegar al famoso... Y pasó, y sucedió. Y pasó, y sucedió. Y allí llegaba a pagarnos el secretario de Rafael Vera con bolsas de basura llenas de billetes. Nos pagaban en metálico. O sea, no nos pagaban por transferencia y nada por eso. A mí me llamaba mucho la atención esas bolsas negras de las que empezaban a pagar a todos los redactores. Lo que pasa es que luego las bolsas se las empezaron a dar a Emilio Rodríguez Menéndez y Emilio Rodríguez pensó que mejor que dar a nosotros era que dáselas él. Hombre, es razonable, ¿no? No, no lo es. Entonces éramos 180. Javier Bleda le faltaba... Le sobraba como escritor, pero le faltaba como organizador. Y entonces ya me propone que yo por las tardes vaya como director adjunto. Le digo que director adjunto es una cosa que siempre me ha parecido, que es una chorrada. Que si quería redactor jefe o subdirector. Pero que director adjunto es como ser el primo de alguien. Entonces me encarga eso. Yo me encarga entonces de lo que era la organización del diario ya. Yo me encargaba de que se hiciera noticia nacional, de internacional, de comunicación, sociedad, etcétera, etcétera. Y él se encargaba exclusivamente de los artículos contra Pedro J. Ramírez que acabaron en el famoso vídeo. Y de los artículos editoriales. De asistir a la fiesta, de asistir a las presentaciones de libros, etcétera. Pero el gobierno real del diario lo llevaba yo. Y esto es una cosa que era explícita. Es decir, no es que yo esté diciendo que hacía esto a espaldas de Bleda. Hacía esto bajo las órdenes de Bleda. Bleda. Entonces, como en todas partes donde he estado, comienzo a dar cancha. A nuestros camaradas. Entonces, José Manuel Cansino, profesor de la Universidad de Sevilla. Francisco Díaz de Otazú. Profesor Asturiano. Miguel Ángel Loma, abogado. Etcétera, etcétera. Comienzan a publicar en las páginas del diario. Ya empiezan a quitar los artículos de opinión que tenía ya de otra serie de firmas. Y empiezan a llevar a los nuestros allí. Pero yo puse una condición. Y es que nosotros no nos metíamos para nada en el tema de Pedro J. Ramírez. No por respeto a Pedro J. Ramírez. Sino por respeto a nuestra propia ideología. No queríamos que hubiera así. Sale un artículo bastante interesante de la yatola este que ruge por las mañanas en la radio. Federico. Ya, Federico. Entonces, el artículo se titulaba PSOE de las Jons. Y entonces decía que por un lado estaban los dineros del PSOE, su conocimiento de las alcantarillas y tal. Y por otro lado estaba la eficacia, la disciplina y la capacidad de los falangistas. El artículo quería ser un insulto, pero yo lo guardo recortado porque me pareció hasta un piropo. La operación, en ningún caso, fue una operación entre el partido y el Partido Socialista, sino que era una operación entre una serie de personas que éramos falangistas y los que llevaban el diario ya. Nosotros poníamos la estructura, poníamos la capacidad y ellos ponían eso. Surge el tema del famoso vídeo de Pedro Jota, que solo diré una cosa sobre él, y es que Pedro Jota denuncia públicamente en el mundo que es un vídeo inventado, que es un montaje. Mientras que la querella criminal que le meten al editor del YA, a Rodríguez Menéndez y a Javier Bleda, es por intromisión en la vida privada. Con lo cual no es falso. Efectivamente. Y entonces, ahí se queda la batalla. Cuando ya se cansan de esta batalla, durante un cierto tiempo, trasladamos la sede del YA a Virgen del Puerto y aguantamos con el esfuerzo de los trabajadores durante un cierto tiempo, hasta que ya llegó un momento, el 2 de mayo, en que no se pudo seguir más. Pero demostramos que éramos capaces de dirigir un periódico a 280 personas, que éramos capaces de sacarlo a la calle, que éramos capaces de hacer que se imprimiera y tal. Y aquí jugó un papel magnífico camaradas como Camilo, jugó un papel magnífico todos esos camaradas de provincias que escribían, y jugó un papel magnífico la antigua imprenta Zacatecas, que había creado la auténtica. Es gracioso porque la auténtica desapareció, pero la imprenta que creó la auténtica siguió manteniéndose y siguió al servicio de muchas causas azules. Lo que no me ha quedado claro es que Rodríguez Menéndez está en esa etapa desde siempre, ¿no?, desde el principio. Rodríguez Menéndez está en esa etapa de editor. De editor. Editor es el que pone la pasta. En una palabra, aunque fuera mentira por lo que tú estás diciendo, pero... Sí, efectivamente, es un editor en un periodo que es el que pone la pasta. El que pone la pasta. El diario ya, yo me acuerdo... Joder, mira. Porque, a ver, esto, lo que decías tú antes, es difícil que un tío que tiene ahora 30 años entienda que solo había los periódicos de papel, que no había. Entonces, era muy complicado que a cualquiera de nosotros nos sacaran en un rinconcito de la derecha. Siempre nos sacaban porque habían asesinado a la pobre Lucrecia aquella, o porque había no sé qué, o porque había no sé cuánto. Y yo me acuerdo que el diario ya fue uno de los que decíamos, joder, mira, media página, tal, con una acción de Nación Joven, por ejemplo. Yo te acuerdo de lo que yo militaba, ¿no? Media página. Eso para nosotros era, porque ahora estamos muy mal acostumbrados a que nos sacan con esto del digital en casi todos los medios. Es que yo había dicho fin de la invisibilidad, y eso formaba parte del fin de la invisibilidad. Y una parte para romper la invisibilidad no solo consiste en generar acciones que sean noticiosas, en generar noticias, sino también consiste en estar en los medios para que eso tenga un reflejo en la realidad. Entonces, el editor está desde el principio, ¿y cuándo notáis vosotros que aquellos, a ver, lo has hecho muy de paso, porque yo te he pedido rapidez, pero ahora profundiza un poquito más? ¿Cuándo veis vosotros, tú concretamente, no vosotros, tú concretamente, que aquellos son la mierda? La primavera del 98. ¿Con qué hecho concreto? Con qué hecho concreto es que el diario deja de pagar a la imprenta. Es complicado, ¿no? Claro, y entonces cuando es un diario con una tirada así, las facturas que se generan son millonarias. Y entonces, claro, la imprenta no te aguanta ni tres días sin cobrar. Ya, ya. ¿Y la distribución qué tal la teníais? ¿Os presionaban las distribuidoras? Bueno, la distribución la teníamos bien por una tontería, que no es tanta tontería. Yo tenía la costumbre de ir a una peña taurina que había cerca de las ventas, y a esa peña taurina venían los tres presidentes de las tres distribuidoras que había. Mis conocimientos de los toros dan para llenar un alfiler, escribiendo con rotulador. Pero las tres personas que llevaban las distribuidoras, rascándoles un poquito, pues resulta que eran bastante patriotas. Y a pesar de que eran rivales entre ellos, pues conseguí que incluso en la época que estuvieron en huelga, el jazz se siguiera destruyendo. Pero allí también hubo auténticas cacicadas. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Valportillo, sobornaron al jefe de nuestras rotativas, que estaban debajo entonces del periódico, para que imprimiese mal el diario. Y lo sobornó una persona que estaba en la cárcel por otras cuestiones, enviado por Pedro J. Ramírez. Un camarada. Ah, un camarada, qué bien. Qué bien. Sí. Qué bien. Oye, me acuerdo de una noticia falsa que dio el Jack, que yo creía que esa había sido la puntilla, pero... La del vídeo. La de Anglés. La de cuando Rodríguez Menéndez entrevista a Anglés en Brasil. Ah, sí, efectivamente nosotros discutimos mucho en ese artículo y ya le exigimos, porque él quería publicarlo sin firma, y le dijimos que no, que tenía que firmarlo, porque nosotros no teníamos pruebas de esa entrevista. Y yo creía que esa había sido la puntilla. No, a partir de ese momento lo que pasa es que no volvimos a dejar escribir a Emilio Rodríguez Menéndez. ¿Y aquello qué supuso? ¿Hubo revuelo? ¿Os llegaron toques? Los toques que nos llegaban eran la muerte de la publicidad. Desde muy arriba se cortaba toda la publicidad que el diario Yo había recibido siempre, porque el diario Yo en origen, en origen. Había sido muy vendido porque era el diario que tenía alquileres de pisos, venta de pisos, etcétera, etcétera. Y esa parte suponía una buena parte de la tarta publicitaria. Eso empieza a desaparecer a partir de que nosotros empezamos a ser molestos para el sistema. Uno de los artículos de Javier Bleda, me acuerdo, se llamaba Culero Judicial, en que insultaba a todos los jueces de España. Con lo cual decía Javier que no podía ser juzgado por ningún juez porque todos habían sido insultados por él y ninguno podía ser justo en un juicio. Es decir, los artículos editoriales que también Javier firmaba, un artículo editorial no se debe firmar, él lo firmaba, y a mí no me parecía mal que lo firmara porque así tenían padre y madre. ¿Qué es de Javier Bleda? Pues Javier Bleda marchó a África, estuvo allí construyendo viviendas, estuvo allí haciendo negocios, luego tuvo una experiencia traumática porque fue asaltado cuando estaba con su familia y ya decidieron volverse a España. Javier Bleda lo puedes encontrar en Facebook y no ha cambiado una pizza. Sí, bueno, en Facebook le tengo, pero no sé, claro, en Facebook no sabe si está aquí o está allí o tal. Pero Javier Bleda es un profundo enamorado de África. Mientras que yo soy asiático en ese aspecto, Bleda es africano. Rodrigo Menéndez, ¿qué fue de él? ¿No se le cepilló la novia al final? Por los pelos, ¿no? Casi la mata. Vamos, estuvimos un día comiendo con él en un restaurante que ya no existe, el Pajama, en la calle San Mateo, y Camilo y yo. Bueno, y entonces estábamos sorprendidos porque él nos contaba que se iba a casar con esa chica y cada vez que Emilio decía, ¡ay, tengo un local en la calle del Pato 28! La chica sacaba una libreta y la apuntaba. Y tengo acciones en tal cosa y la chica sacaba una libreta y la apuntaba. Bueno, nosotros pensábamos, esto es evidente por lo que está la chica contigo. Pero claro, Emilio era tan específico, tan mentiroso, si Emilio te daba los buenos días, te asopabas a la ventana a mirar si de verdad lucía el sol hora de noche. Fue una cosa extraña. Cuando la chica se dio cuenta que la había engañado para poder heredarle, hizo que su novio y entrenador le intentara asesinar. Y fue una enorme metedura de pata porque, vamos, una chapuza clásica de aficionados que ya al final acabó con ellos dos en la cárcel. Y posteriormente Emilio también tuvo que huir porque fue condenado por intromisión en la vida privada del director Pedro J. Ramírez. ¿Ha vuelto a saber algo de ese ventajante personaje? No, no he querido nunca jamás volver a saber algo. Le llevamos a juicio, yo llevé la representación de los 180 trabajadores del J.A. Y puedo decir con orgullo que le ganamos un juicio, ganar a Emilio un juicio era muy fácil, aunque no fueras abogado. Porque lo era y bastante malo, por mi entender. Y de los 180 fueron indemnizados y todos pasaron al paro menos yo, porque al ser el director era cargo de confianza y el juez consideró que los cargos de confianza no tenían derecho al paro ni a indemnización. Ya. Y de ahí MC, ¿no? Y de ahí la revista MC. A mí un día me llama Mario Conde. Eso te iba a preguntar. Voy a hablar con él. Tenemos una reunión en un chalet. Él me dice, empieza a dar nombres para eso, MC es el nombre que le sugerimos. Hasta ahí bien. Y entonces dice que él no quiere aparecer en la revista. Entonces le dije, mira, vete a un kiosk ahora y verás cientos de revistas. O sea, esta no aporta nada, a menos que sea la revista de Mario Conde. Si no es la revista de Mario Conde, no tiene una especificidad. No, es una revista más perdida entre un montón de revistas. Mario Conde me dijo que no, se enfadó bastante. Dije, no me contrata el redactor jefe. Esa noche lo tuve muy claro. Y a la noche siguiente aparece el tío en Crónicas Marcianas, con el Xavier, con el que llevaba Crónicas Marcianas, y le dice, ayer estuve discutiendo con un señor que me dijo esto, esto y esto. Yo pensé que eso era una barbaridad. Y luego lo estaba pensando y me he dado cuenta que es que en realidad es la única viabilidad que podría tener esa revista. Entonces, viendo aquel programa, me di cuenta que estaba contratada. Empezamos a hacer la revista. La revista tenía cuatrocientas y pico páginas al principio. Cubría todos los tipos y también sirvió como revulsivo y terapia para Mario Conde para que contara su historia real y lo que le había pasado y cómo le habían entrampado. A Mario Conde le entramparon fundamentalmente porque cuando hace su discurso de aceptación del doctor Honoris Causa a la Universidad Complutense hace un discurso político. Tiene delante a los líderes del PSOE y del PP, en ese caso Aznar, y los insulta gravemente. Y les da miedo que Mario Conde genere en ese momento una alternativa política y empieza la persecución. Pero Mario no pegó el salto en el momento oportuno, porque hay un momento para todo. Y en esto sí soy bastante leninista. El momento exacto, las tesis de abril. Y si hubiera pegado el salto en aquel momento hubiera tenido una opción como presidente del gobierno. Cuando le intenta pegar es mucho después y contra mi consejo. Pero le dije que no era importante la realidad, sino la percepción. Y que era que para la mayor parte de los españoles era un banquero ladrón. Sí. Entonces, el grupo de pelotas permanentes que había por allí empiezan a ponerme a parir y en ese momento Mario Conde los echa a todos de su casa y nos deja solo dentro a Luis Togores y a mí. Que le hablábamos claros y transparentes. Le dijimos, no te vamos a acompañar en ningún tipo de aventura política, pero tú tienes este problema y tienes esa percepción. A pesar de todo, intentó presentarse con el CDS y fue un fracaso porque sacó menos votos que Falange. Fue una apuesta nada más que hicimos y dije, yo como candidato voy a sacar más votos que tú. Y a mí no me conocen como a ti. ¿Era el CDS o una cosa que él creó? Era el CDS. El CDS. Luego creó una agrupación, etc. Sin embargo, yo que he llevado también a mi programa de HispanTV a Mario Conde, tiene una capacidad de análisis muy fina y muy inteligente. Curiosamente, el programa que se presentó fue un programa sobre Grecia y dijo, textualmente los griegos no tienen que pagar la deuda. Estaba sentado a su lado un miembro de Izquierda Unida, hermano del actual dirigente, que economista, que al principio le miraba así con resquemor, brazos y piernas cruzados mirándole. Y cuando Mario acaba de exponer que lo que hay que hacer es no pagar a los bancos y quitarse la deuda de encima, al final ya empezaron a tutearse. Estoy hablando de Eduardo Garza. Que es abogado, ¿no? Economista. Economista. ¿Cuántos números salieron de aquella revista MC? Es que yo compré todos, pero no me acuerdo. Fueron pocos. Fue un año. Un año, doce números. O era mensual, ¿no? Sí, la revista era mensual porque costaba bastante hacerla. Era una revista que la primera pesaba varios kilos. Sí, sí, además era papel bueno, la pasta buena. La impresión buena, una gran maquetación, etcétera, etcétera. Así la revista estaba muy bien. Luego tocaba todos los temas sabidos y por haber. Lógicamente allí también de nuevo tuvieron espacio para escribir, Torres, Cansino, etcétera, etcétera. Así que todos los camaradas que tenían pluma, también Juan Manuel Cepeda, etcétera, etcétera, escribieron en la revista y cobraron por sus artículos. Ya te digo que es una costumbre que tengo. Hay que militar en la familia, hay que militar en el municipio y hay que militar en el sindicato. El sindicato es tu centro de trabajo. Ahí también milito. Ahí también milito. ¿Qué te iba a decir? ¿Que fue un flacaso económico o se cerró porque no daba más de sí? No, el primer número tiene varias ediciones. Los siguientes números también tienen varias ediciones, pero lógicamente aquello costaba muchísimo de pagar. Y por la caixa calidad del papel, por la cantidad de páginas, etcétera. Y lo peor es que, claro, lógicamente la publicidad empieza a desaparecer. Claro, claro. Y ya había gente que abiertamente nos decía, es que la llamada me ha llegado de la Moncloa. O sea, me han dicho que me ponga publicidad aquí, que me despida de una subvención o que me despida de esto o que me despida de aquella. Es decir, es la gestapo moderna. Los alemanes te enviaban un tío con el abrigo de cuero y ahora te envían al inspector de hacienda o al hombre que te quita la publicidad. Sí, sí, sí. Antes de entrar en la antena te estaba intentando contar una anécdota, pero como además viene a cuento con lo que has dicho, te la voy a terminar de contar en el aire, ¿vale? El otro día estuvimos en la presentación de un libro de Luis Monteo Trenos, un libro de fútbol, ¿no? Estuve muy entretenida en la presentación y el libro versa sobre el fútbol romántico de hace 30 años, donde los colores se sentían, donde un tío decía, me quedo aquí ganando menos. Pero eso, aunque parezca mentira a los de hoy, vuelvo a insistir, ha pasado, ha pasado. Y entonces contaba este tío, el que presentaba a Luis Monteo, que era un periodista en Teleconomía, que me va a perdonar que no recuerdo el nombre, decía que el fútbol ha pasado como el periodismo. Es decir, igual que ahora el fútbol está todo lleno de espónsores y de tal, el fútbol no puede dar un paso, el periodismo tampoco puede dar un paso sin lo que diga el que pone la pasta, ¿no? Bueno, es que el periodismo, como búsqueda de la verdad hecha por gente idealista y romántica, ha desaparecido. El periodismo ahora es un negocio y entonces la publicidad manda. Yo me acuerdo que a la revista de FESA, Vicente Talón, hicimos un artículo criticando la adopción por el ejército y la Guardia Civil del Nissan Patrol, idiota de nosotros, periodistas todos, lógicamente, y teníamos una campaña de Nissan Patrol y se cayó. Bueno, nos dimos cuenta del detalle. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle y se nos ocurre otra cosa que decir la verdad. Entonces, el periodismo actualmente es un negocio, se mide por la cuenta de resultados y los directores de los periódicos no son unos hombres osados que envían a sus periodistas más allá del deber, sino que son unos señores de consejos de administración que no están leyendo letras, sino leyendo números. Es una pena, pero es así. Sí. Después de MC te retiras del periodismo, digamos, de papel, ¿no? Ya te pasas a esto de Hispante V... No. Después de MC empiezo a trabajar en la Universidad CEU San Pablo. Correcto. Y empiezo a dar clases de periodismo. Y entonces me hago cargo también de un periódico que editaba entonces, la Universidad San Pablo, que tenía una tirada superior a la de muchos de hoy que están en los kioscos, que se llama El Rotativo. Que es un periódico que se hace con alumnos. Y entonces fue una experiencia tremenda, muy dura, porque era muy trabajosa hacer un periódico con alumnos y no con profesionales. Es eso. Pero también enseñar fue algo que me llenó, me llenó bastante. Quizá después de la experiencia de Irán-Iraq ha sido la cosa más bonita que he hecho. Porque años después sigo teniendo relación con mis alumnos. Cuando me echaron, yo mantuve ese periódico como elemento digital para que acabara su aprendizaje, porque yo tenía un compromiso personal con ellos. Y hasta cuando acabaran sus carreras, acabó su aprendizaje, ya por fin cerré el rotativo digital. Pero durante nueve años cobrando y dos más sin cobrar, mantuve ese compromiso que yo tenía con esa serie de estudiantes. Y me di cuenta que es muy cierto que a los jóvenes, si se les pide poco, no te dan nada. Pero si les exigen mucho, te lo dan todo. Y ya pasamos a política. Lo haya con esta, de verdad. No, vamos a pasar ya porque se me ha ido, no, no se me ha ido a la cabeza, se me ha vuelto. ¿Algún alumno es hoy un periodista de los que conozcamos casi todos? Sí, hay alguno que está en el mundo deportivo y que sale en la televisión. Hay otros que están en el mundo literario y que están triunfando bastante. Hay otros que están dirigiendo medios. O sea, en 20 minutos el redactor jefe. Hay bastante gente que se ha colocado bastante bien y que son plumas magníficas. Y hay otros que están sobresaliendo. Para mí me llama especialmente la atención los que han triunfado en el mundo deportivo porque yo les puedo haber enseñado periodismo. Pero desde luego fútbol no. Porque si yo te decía antes que todo lo que yo sé sobre todo se puede escribir en la cabeza de un alfiler con rotulador gordo. Lo que yo sé sobre fútbol se puede escribir en la cabeza de un alfiler con una brocha. Menos todavía. Menos todavía. Bueno, del Real Madrid ni te pregunto. Venga, así nos ahorramos cinco minutos. Y ahora sí, política y lo que decía. Política. Gustavo Morales precisa de tres programas. Yo me voy a centrar en dos cosas que me interesan mucho. Tú vives muy de cerca. Además yo milité cerca cuando tú eras jefe nacional de la Falange, de Fejón. De Fejón. Yo nunca jamás estuve en la Falange. No, esa, ¿no? Te pilla todo el movidón de las siglas. El segundo, porque el primero fue el de Raimundo en el 77. Digamos el segundo, ¿no? No, pero el movidón de las siglas es a partir de que yo dimito. A partir de que tú dimites. O sea, Diego se retira y no asoma la cabeza hasta que yo dimito. Yo dimito precisamente por dos razones. Una, porque creo que hay que impulsar esa unidad, aunque en ese momento solo existía una organización falajista activa, que era la mía. Y en segundo lugar también, porque empiezo a pensar que es muy difícil conseguir que la mayor parte de esos militantes, no estoy pensando solo en Madrid, estoy pensando en toda España, ¿eh? Empiezan a mirar hacia adelante. Yo me acuerdo que fui a esa, bueno, a cierta provincia española, porque me decían que no podían pagar una cuota de mil pesetas al mes. Y entonces dije, mira, lo que llevamos en el bar, cada uno de vosotros ha pagado una ronda de cañas que han costado mil pesetas. Claro. O sea, y me decís que no podéis pagar. En otra provincia te decían que les enviase sobras completas, tiendas de campaña y camisas azules, pero que no podían pagarlas. Entonces, yo digo, vosotros es que creéis que esto es el movimiento. Ya. O sea, y suma y sigue. Entonces, me di cuenta que la falange es algo maravilloso, a lo que yo amo, pero que quizá no fuera en ese momento el instrumento ideal para cultivar el objetivo último que se llama España. Así que, como organización, estuviera quejada de demasiadas enfermedades que probablemente haya que curar, pero que no se puede estar en el presente y curar esas enfermedades. Pero tú, ¿tú cómo llegas a jefe nacional de FEDCOM? Yo. A través de, ¿cómo? Una serie de individuos de la auténtica, original, de la auténtica del P21, decidimos volver a la política. Entonces, vamos a hablar con Diego Márquez y Eguilas y les proponemos llevar adelante una campaña política, les presentamos unos planes de acción política, etc. Entonces, nos dicen que sí. Y entonces empezamos a trabajar con ellos, pero ellos empezaron a echar arena en los cojinetes de nuestra maquinaria. Y ha llegado un momento y digo, bueno, hay un congreso en que se cambia de estatutos, los estatutos actuales que están aplicándose son los antiguos, no los aprobados en ese congreso. Y después de eso se convocó un congreso de jefe nacional. En ese congreso de jefe nacional, Diego no es capaz de presentar un equipo completo porque los de su equipo dicen, entre el inmovilismo de Diego y el activismo de Gustavo, yo prefiero irme al activismo de Gustavo. Y yo tenía mi propio equipo, esas personas no estaban en ese equipo. Y se queda sin equipo. Entonces, gana el congreso el 2 de julio de 1995. Y esas personas, comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer muchas cosas, impulso la república de los camaradas, lanzo los famosos lemas, fin de la misilidad, presencia en el presente, fin de la impunidad, el que hace algo bien se le premia, el que hace algo mal se le castiga. Se acabó el tema. Y se comienza a remodelar el partido. Pero había una enorme resistencia de muchas zonas del partido que estaban absolutamente anquilosadas. O sea, que estaban anquilosadas, unos porque vivían todavía en el movimiento, me fui al movimiento nacional, y esperaban que desde Alcalá les llegasen los camiones con las cosas. Y otros porque, por ejemplo, hicimos una campaña que decía, somos europeos, coma, no gilipollas. Entonces, como les parecía feo poner la palabra gilipollas, te pegaban los carteles recortando la palabra gilipollas. Con lo cual, el lema que quedaba pegado en la pared era, somos europeos, no. Otros, se lanzó una campaña, tu banco te roba y tú te dejas. Y entonces hubo gente, y además progre, no te estoy hablando de los reaccionarios, que no los pegaba porque eran, mi pueblo es que somos amigos de lo del banco y van a pensar que lo estamos insultando. Entonces, claro, yo estoy dispuesto a explicar las cosas de una manera, pero eso ya está más allá de lo explicable. Si tú eres incapaz de entender la barbaridad que estás haciendo, y como teníamos la profunda enfermedad de la democracia en las asambleas provinciales, las que elegían a los jefes, muchas veces los militantes elegían al jefe más cómodo. No al jefe eficaz, al jefe trabajador, sino al jefe familia feliz, el que no hacía nada para que todos siguieran tan contentos. Como decía yo, los locales que eran un sitio para comer pipas. Ya, lo voy entendiendo. Estamos hablando del año 96, y tú eres jefe nacional hasta el siguiente consejo. No, yo dimito como jefe nacional el 29 de octubre de 1997. Buena fecha. Y dimito lanzando una campaña para hacer una unión, para hacer una unión amplia y para que todo el mundo... Pero en ese momento, Diego pone la demanda, a mí una demanda personal, que no tiene nada que ver con esto, y al partido le pone otra demanda, y el partido comete el error de perder esa demanda, a pesar de que tenemos 15.000 abogados. Real no la pierde, el juez lo que ordena es que se repita el congreso de julio. Pues bueno, tiene que tú sales... Tiene que yo salgo. Entonces, Real no se repita. Y en vez de... Diego fue astuto y simuló que lo había repetido, y estos fueron un poco astutos y ni siquiera hicieron eso. Entonces, al final crea otra organización falajista. Entonces, de Fede a las Homs, que era el único partido falajista que había en aquel momento activo, pasamos a que sale la Mesa Nacional Falajista, otra falange auténtica que no tiene nada que ver con la original, otro... el Frente Español, etcétera, etcétera. O sea, se monta un totum revolutum tremendo. Que sigue hasta hoy. Pero es que ese es el problema. El problema es que nosotros no podemos... Nosotros somos infantería ligera, no somos soplitas. No podemos cargar con escudos de 30 kilos y con lanzas de 2 metros. ¿Por qué? Porque somos pocos. Entonces, si somos pocos, al menos, seamos ágiles. Y para ser ágiles no puedes ir con una mochila de piedras. Y no podemos estar todo el día discutiendo si Ramiro es más guapo que José Antonio, si Onésimo era o no antisemita, si Nazizo Perales, o algo así, porque mixto es su acento, ¿no? Para mí es un hombre súper honesto y admirable. Era o no el no sé qué jefe nacional, porque este es el único partido del mundo que enumera a los jefes nacionales como si fueran monarcas. Sí, eso te lo leí una vez y me hizo mucha gracia. Es que, verdad, tú no dices, es el vejésimo tercer secretario general del Partido Comunista, no. O sea, el secretario general del Partido Comunista y ya está. No, el segundo jefe... O sea, hay una... Te voy a poner en un blete. Ante esa enumeración, Franco, que el jefe nacional fue. ¿El franco? ¿De qué? ¿De Franje? De Franje. Ninguno. ¿De FED y de las Jons? El primero. Y único. Joder, pero es verdad, te lo leías una vez y me hizo tremendamente gracia. Es verdad. Yo no he visto organización que enumere, además con números romanos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como si fuera la monarquía. Sí, sí. O sea, y además muchas veces la frase de la monarquía, la falange, el único relevo llega con la muerte. Pero es que qué monarquía de la falange, hombre. Sí, José Antonio, que había sido monárquico hasta las cachas. Hasta las cachas. Acaba hasta las narices de la monarquía. O sea, y él mismo lo dice un hombre que había acompañado a la reina al destierro en Cartagena, etcétera, etcétera. En fin. Pero eso se ha acabado. ¿Cuál es el problema del falange? Muchas veces la indefinición, porque bajo las banderas rojinegras ha habido auténticos anarquistas, ¿me explico? Y nazis. Los dos extremos. O sea, y en la auténtica ya pasaba. La auténtica P-21. En la auténtica P-21 hay gente que se va a primera línea de Raimundo y hay gente que se va a la CNT. Te voy a hacer una pregunta. No sé cómo vas a contestar. Pero no somos de derechas ni de izquierdas. Pero parece que el proclamarse de izquierdas no tiene ninguna relevancia dentro del falangismo. Parece que está permitido. Pero el proclamarse de derechas no. ¿Tú lo ves eso normal? ¿Sabes a lo que estoy refiriendo? Sí, perfectamente. Siempre ponemos la frasecita, que habría que ver en qué contexto la dijo el jefe y para qué lo dijo y cómo lo dijo. Pero bueno, queda ahí. No somos de derechas ni de izquierdas. Que es una frase maravillosa. Pero los falangistas posteriores, incluso se ha creado una izquierda falangista y no pasa nada. Parece que nombrarse ellos mismos de izquierdas no les supone ningún trauma, pero de derechas sí. Pero bueno, esa es la enfermedad infantil del falangismo. Es decir, ese es el problema. El problema viene que durante muchos años el afalange no era, no durante los años fundacionales, no después de la transición. Pero el afalange era, no somos ni de derecha, ni de izquierdas, ni de izquierdas, ni de izquierdas, ni de izquierdas. Eso genera una reacción contraria. En la auténtica hubo gente que quería, además curiosamente gente que procedía del movimiento nacional, que quería proclamarse de izquierdas. Yo combatí siempre esa definición. Porque dije, precisamente nosotros somos una superación de esos dos conceptos. Una falange de izquierdas es como un catolicismo ateo. Una falange de derechas es como un islam politeísta. No tiene sentido, ni una cosa ni la otra. Es decir, quizá el discurso más correcto que se ha dado, lo dio Narciso Perales, que decía, no somos ni de izquierdas ni de derechas, nosotros somos de arriba. Somos de otro planeta. O el discurso que está dando Podemos, muy astutamente, que dice que son una nueva hegemonía que ha superado izquierdas y derechas. Que ahora se ha arco los de abajo contra los de arriba. Cuando ya organizaciones de ese cariz, que además están triunfando tácticamente y electoralmente, están en ese debate, nosotros seguimos en el debate de derechas e izquierdas. Pero mire usted, es que de las pocas cosas claras del nacional sindicalismo, una es esa. O sea, podemos discutir de 15.000 cosas más. Porque yo tengo amigos como Cepeda que piensan que en el caso de un Estado nacional sindicalista, en el fondo hasta los camareros son funcionarios del Estado. Hay otros que consideran que un Estado nacional sindicalista, poco más o menos, es que se cuida mucho la bandera, la patria y eso, pero que luego el sistema es totalmente liberal. Liberal, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Entonces, mire usted, esto puede ser muy discutible en un caso y en el otro. Pero lo que no es discutible es que somos una superación. Y si somos una superación no podemos formar parte de una de las premisas que nosotros hemos superado. Pero, a pesar de mi melena, a pesar de haber estado en Cuba, a pesar de que me llaman el trosco, yo jamás he admitido que la falange se definiese ni como derecha, que no la ha propuesto nadie, ni como izquierda. También me molesta profundamente cuando leo a algunas personas, lo que pasa es que me importan bastante poco, cuando dicen, bueno, es que nosotros los de derechas tenemos que unirnos. Si mire usted, nosotros los de derechas es una definición que a mí no me incluye. Pero tampoco los de izquierdas. Hace poco, un intelectual procedente de otras filas me vino a vender una idea de una izquierda nacional. Le dije, mira, la primera izquierda nacional que yo conocí la presentó Mariano Sánchez Covisa, jefe de los guerrilleros de Cristo Rey y divisionario. El mismo éxito que tuvo Mariano, lo repitieron después los de Reforma Social Española. Es decir, ninguno. Ninguno. Entonces, es que la izquierda es... Digo, no, eso es lo que tú crees que la izquierda es. O sea, para mí la izquierda y la derecha son dos conceptos que es. Lo que pasa es que al españolito, eso decir que es de derechas, le da mucha vergüenza. Pero luego el mayor número de diputados en el Parlamento los tiene el PP. Pero un falangista, y te considero como tal, y de los buenos, ¿puede coger cosas de la derecha como puede coger cosas de la izquierda? Es que, vamos a ver, cuando nosotros hacemos una síntesis entre la derecha e izquierda, no hacemos una síntesis física. No cogemos estos dos objetos que he cogido, tú me estás viendo, y los intentamos integrar. Es una síntesis química. Es decir, yo mezclo hidrógeno con fosfato y me sale SO4H2, que es un producto nuevo que tiene unas cualidades superiores y distintas a las de los dos productos que lo han originado. Esa es nuestra síntesis. Es decir, nosotros no cogemos la patria de la derecha, porque la patria de la derecha es el interés... Pero lo que ha salido sin el fosfato no puede existir. Por supuesto. Y sin lo otro, que no me acuerdo del producto que has dicho. El hecho es que, para superar eso, efectivamente, hemos cogido elementos de nuestra historia política y hemos cogido elementos de nuestro desarrollo social. Y ha surgido algo nuevo, que es el nacional sindicalismo, que cree que no hay patria sin justicia y que la justicia no puede existir sin la patria. Es decir, nosotros creemos, como un amuno, que la nación es el espacio de la solidaridad. Nosotros creemos que la miseria material puede llevar a la negación de la fe. O sea, nosotros entendemos que en la casa, los que no tienen pan, no entiendan lo que es la patria. ¿Me explico? Pero también debemos aprender un poquito más de ese pensamiento y, sobre todo, desarrollarlo. Yo estoy aburrido porque hay una frase de José Antonio, me voy a contradecir, citando a José Antonio con lo que voy a decir. Hay una frase de José Antonio que dice ninguna generación puede salir a la política con la media escena de frases aprendidas de la generación anterior. ¡Ole! Parece que nos estaba viendo el hombre, ¿eh? Es que José Antonio fue más profeta que político. Oye, una pregunta. Aquí hacemos mucha política ficción en este programa porque otra de las cosas que tenemos clara es que aquí en esta mesa se han sentado de todas las inquietudes políticas de nuestro entorno. Entonces, todos los que han pasado por esta mesa saben perfectamente lo que hubiera hecho José Antonio el 19 de abril de 1937. Yo no. Lo has sido claro. Es verdad. Nadie dice, pues, hubiera hecho esto. Pero si todos dicen, hubiera hecho esto, y ninguno coincide. Te voy a decir más. Bueno, Cepeda no le he traído, pero seguro que me dice lo que iba a hacer José Antonio. Te voy a decir más. Yo no solo no lo sé, sino que no me importa. ¿Me explico? Sí. Porque yo no soy un adorador de José Antonio. Te dirás curioso que sabiendo tantos José Antonio no estuviera que ser yo, un ramirista, el que creara la Fundación José Antonio. Porque todos son muy José Antonio y todos pegan gritos José Antonio en la mente. Pero a ninguno se le había ocurrido crear la Fundación José Antonio. Entonces fui yo con mis patitas al ministerio y con el dinero que me dieron tres camaradas de estos que no conocen a nadie, que no tienen apellido glorioso ni nada por el estilo, a crear la Fundación José Antonio. Y luego, posteriormente, creé la Fundación Ramiro de Esma. ¿Qué hay de esas dos fundaciones, Gustavo? Pues la Fundación José Antonio está funcionando culturalmente, está bajo la égida de Emilio Álvarez Frías, aunque formalmente el presidente sea el historiador García de Tuñón, que lo hace muy bien. Y se explica a esas academias culturales de comunicación. Tiene un equipo de profesores universitarios y de Catedecos buenos. Por desgracia, ha dejado de hacer las universidades de verano con las que yo me comprometí y con las que yo pedí que siguieran adelante. Cuando dejo de pinchar y de empujar, lo dejo de hacer. Y la Fundación Ramiro de Esma, entre las pocas cosas que ha hecho, ha sido la edición de las obras completas, que no estaban, de Ramiro de Esma. Pero es que, por muy poco que le han hecho las fundaciones, es bastante más de lo que han hecho las franjes. Vamos a la actualidad, que ya lo sabía yo. Nos quedan 7, 12 minutos. La actualidad política dentro del mundillo y la actualidad política general. Da pereza separarlo, pero lamentablemente está separado. La actualidad política del mundillo, tú en el programa anterior hablaste de la buena gestión del Hogar Social Madrid y luego hay otros falangistas que, aunque sea buena, dicen que eso no es nada nuestro. Yo considero que todas las acciones positivas hay que aplaudirlas y el Hogar Social Madrid es una de ellas. La conquista de América no fue nada nuestro como falangistas, como españoles sí. Claro, claro. Los tercios de Flandes no fueron nada nuestro como falangistas, como españoles sí. Es decir, si solo vamos a medir el mundo con el falangistómetro, no hacemos absolutamente nada y, por supuesto, traicionamos a los fundadores. Correcto, correcto. Yo sí pienso que hoy los fundadores hubieran estado apoyando el Hogar Social Madrid. Estoy convencido. Como poco Ramiro. Como poco Ramiro. Además, así se llamó el Hogar Social al principio. Y la primera conferencia que dieron de apertura la di yo sobre el Ramiro de Dema. El Ramiro de Dema. El tema de las falanges, ¿cómo lo ves? A ver, no es por el telumbre, te gusta algo. Yo, la de Andrino, ¿en cuál te sientes tú más cómoda? Políticamente, por toda la historia... Políticamente, yo no me siento cómodo en ninguna falange, ninguna. ¿Y dónde tengo amigos? Yo en las dos. En todas. Claro. Me explico, que yo a Manolo le tengo mucho cariño. Sé que podrá tener sus errores y sus aciertos, pero yo a Manolo Andrino le tengo mucho, mucho cariño porque cuando fui su jefe y él fue jefe provincial de Madrid, era un hombre disciplinado, era un hombre obediente, sacrificado, entregado, etcétera. Manolo, en varias ocasiones, me ofreció volver a la falange, o ir, mejor dicho, a la falange como jefe nacional. Yo le dije, a Manolo, no es mi momento, o sea, ya ha pasado mi momento, yo me recurso a mí mismo, como ramiristamente, porque estoy por encima de los 45 años. Ya, ya, y la plataforma esa que ha surgido de Cejón. Es que no sé cuáles son las condiciones de plataforma, me parece genial, si se van a presentar juntos a las elecciones, para que la gente que no tiene ni idea de esto ni del otro, no se vuelva loco, eligiendo entre un yugo y flechas y otro. Porque hay un montón de gente en España y ya están esos 15 o 20 mil votos que solo les llegan, que la gente ni siquiera sabe si está votando a la falange A o a la falange B o a la falange C. Votan al yugo y flechas. Vieron yugo y flechas y lo cogen y votan a ese yugo y flechas. Bueno, pues en esa coalición me parece que no van a poder votar a yugo y flechas porque no van a salir. Pues bien, no digo que no, tampoco digo eso, pero también digo que el que se presente con el yugo y las flechas, los pocos votos, cada día menos porque tienen muerte biológica, que hay a lo azul, van a ir al que se presente con un yugo y flechas. Con lo cual, no estoy diciendo que haya que presentarse con el yugo y las flechas, simplemente constate un hecho. Es decir, por aquí, por España han pasado centenares de miles de personas por el Frente de Juventudes, centenares de miles de personas por la Asociación Juvenil Española, ya casi nadie por los sindicatos, etcétera, etcétera. Todos esos votos han ido perdiendo biológicamente y vamos a ir a un reduccionismo. La mayor cantidad de votos que hemos sacado se ha sido el 0,5%. O sea, con eso es evidente que la actividad política es cero. Yo tengo una buena amistad con un cura que también es falangista que un día me decía hay cinco vías para hacer las cosas. ¿Bien? Y entonces lo hemos intentado por aquí, me señalo un dedo, me señalo un dedo, y por aquí, y por aquí, y por aquí. Coño, que hay otros cuatro dedos que se pueden usar que intentar ir por otros caminos diferentes a los que estamos yendo. Y ese es nuestro problema, que siempre lo hemos intentado por el mismo camino. Y siempre y nunca con la vinculación social. Yo insistí mucho de la protesta a la propuesta en el tema de la vinculación social. Hay que estar las asociaciones de vecinos ahora que las ha abandonado el PC. Hay que crear asociaciones juveniles, asociaciones para divertirse, para jugar al ajedrez, para salir al campo, para jugar al tenis, para lo que quieras. Pero hay que tener una imbricación social. Y en esa imbricación social, como hablábamos antes de los pulos, la persona que mueva eso, el cariño de esas personas. Y tiene su apoyo cuando empieza a hacer propuestas políticas. Pero lo que no podemos esperar es llegar al pueblo de Matalascañas, en los que no tenemos a nadie y no hemos estado nunca, dar un día un meeting y esperar que nos voten. Ya. Es difícil. Lo que pasa es que no abandonar ninguna de las opciones. Es decir, no se puede hacer solo el club de la ajedrez. No, no. Si no digo que es ser solo el club de la ajedrez, es que el problema es que no lo han hecho. Ya, ya. O sea, es que lo que han hecho solo es el club de la falange. Ya, ya. ¿Me explico? Entonces, que se unen. Genial. Lo que pasa es que eso no les va a dar la victoria porque, vamos a aclarar las cosas, la marca Levis, ¿vale? ¿Vale dinero? Sí. Bien. La marca Falange valía dinero en los años 70 porque hay un montón de gente dispuesta a votarla. ¿Cuánto vale la marca Falange en el año 2018? Algo más que algunas. Con cariño. O sea, quitando el sentimiento. O sea, hablando fríamente. ¿Cuánto vale? Cero. ¿Qué es eso? Con cariño uno. Con cariño todo porque la amamos, pero, o sea, ¿y es el instrumento para hacer el cambio social? ¿Es el instrumento para conseguir una corriente de opinión? ¿Es el instrumento para lograr la hegemonía política? No. Sí, bueno, el instrumento es... Otra cosa es que no sabemos usar el instrumento. No, 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 no. Es que estamos todo el día discutiendo sobre si el palo tiene que ser de cedro o de roble o de manzano. Yo te pregunto, como decía Serrano Suñera, hay que jubilar a la Falange. Honrosamente. ¿Cómo? Vamos a ver, no, es imposible porque eso es como lo de ETA. En cuanto queden dos tíos con la chapella y un parabelo, no tienes ETA para siempre. O sea, y tú la jubilas y llegan dos y la vuelan a fundar. O sea, eso es impepinable. Pero el instrumento político tiene que ser otro. Es decir, ¿los partidos comunistas se presentan como partidos comunistas en Italia, en España, en Francia? No. En Francia, sí, ¿no? No. En Francia tienen su invento. El Partido Comunista con John Marshall casi desaparece. ¿Me explico? En Francia tienen su propio invento. En Italia tienen su propio invento. Es decir, es necesario llegar a a identificar a la gente con una imagen que sea atractiva y con una imagen que no empecemos a tener que explicarla desde menos cien. Mire usted, nosotros nos fusilábamos a la gente de las cunetas. Mire usted, nosotros nos formábamos parte de los tribunales. Mire usted, sí, 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 porque a mí me contó mi bisabuelo. Es que empezamos siempre a explicar lo que no somos para acabar explicando lo que somos. Y nos quedamos en tanto lío en lo que no somos que nunca llegamos a cero. Pero es verdad que nos están obligando a explicar lo que no hicimos, no lo que no somos, lo que no hicimos. Ya, pero es que no vamos a lograr salir de ahí. O sea, es que da igual. Pero ¿qué hacemos a la memoria histórica? ¿Qué va a pasar? Mirar para otro lado. No, 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 no. Es que la memoria histórica no es solo con respecto a la falange, es con respecto a toda la historia. Ya, 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 por eso. Pero me toca a la falange un poco. No, no, pero para la memoria histórica hay asociaciones, esas que te digo, de jugadores de ajedrez que están defendiendo la calle Caído de la Edición Azul. Otra está defendiendo la calle General Cabanillas. Otra está defendiendo la calle Millán Astray. Esas son las asociaciones que deben preocuparse de eso. Pero esa no es la batalla general, esa no es la batalla política. La gente, la gente, la mayor parte de la gente de la memoria histórica les importa un rábaro. El problema es que tú escribes 200 libros como este explicando la verdad y sale la serie Cuéntame y tus 200 libros no valen para nada. Está clarísimo. Y además te voy a dar la razón en una cosa que dices. Yo para el periódico he hecho unos vídeos, miro en la calle el otro día Hermano García Noblejas. ¿Sabes qué? Le cambiaron el anterior que volviera a poner. Bla, bla, bla. Yo le he preguntado a los vecinos y me decían yo no sabía quién eran los hermanos García Noblejas hasta que Carmen ha dicho que hay que quitar la calle que me preocupa y dice y no me decía y llevo 52 años viviendo. Dice ahora sé que eran morfalangistas que además asesinaron y decía aquel hombre pues que yo quiero otro diría pues como una me dijo algo habrán hecho o sea que eso te lo dicen pero que nadie sabía quiénes eran hasta ahora. Claro. Hasta ahora. Efectivamente. Yo estuve viviendo años en aquel Antonio Leiva y no sabía quién es Antonio Leiva. ¿Ha vivido en Antonio Leiva? Yo en Antonio López 4. Pues al lado. Al lado. Antonio Leiva 15. Pues ya ves tú. Ya ves tú. Esto ya no teníamos que grabarlo pero éramos vecinos. Vamos a dar un salto hoy como he dicho al principio Rajoy ha abandonado cual rata el parlamento después de la de la borracherilla que se pilló ayer en el bar ese que dicen ¿no? Que sale un poco Sí, lo más exato que ha hecho en los últimos tres días. Sí, emborracharse. ¿Cómo ves el futuro? El futuro... Muy oscuro como decía Antonio Molina en la canción. No, no, no. El futuro es multicolor. El futuro es un arco iris de verdad no eso que nos quieren vender como otra cosa. Sí. El futuro... Es ingobernable un acuerdo de siete partidos tan dispares ¿no? No, no es que sea no es ingobernable. Lo que es es que uno de esos partidos tiene que estar dispuesto a ser la cara de las intenciones del resto de esos partidos y como buscan cosas absolutamente distintas vamos a ver el derecho a decidir que es como se oculta la palabra quiero separar de España ¿eh? ¿lo va a defender el Partido Socialista? Porque eso es eso es lo que defiende el PNV, el PDK Bildu y RC ¿y la ley Mordaza? ¿lo va a defender Podemos? No. Bien. Y la necesidad de adecuarse a las normas de austeridad de Bruselas ¿va a romperlas el Partido Socialista? No. Pues esa es la cuestión entonces toda esa gente no puede fundamentalmente pero claro el Partido Socialista tiene una desventaja con respecto a los demás y es que los demás tienen un proyecto que nos puede parecer odioso pero tienen un proyecto el Partido Socialista no tiene ningún progreso y esto no lo digo yo lo decía Ignacio Sotelo miembro del Partido Socialista profesor de la Universidad Libre de Berlín que decía el Partido Popular y el Partido Socialista digo militante del PSOE el Partido Popular y el Partido Socialista se agarran como un clavo ardiendo al proyecto europeo porque han sido incapaces con el programa de 1000 2000 y con la Fundación un cánabal del Castillo de crear un proyecto propio o sea por eso se agarran a eso de la Unión Europea porque es que no tienen la más remota idea de qué proyecto de España tienen no saben qué proyecto de nación tienen están a la defensiva y a la defensiva puede resistir mucho tiempo como la Alcázar Santa María de la Cabeza o Numancia pero lo que no puedes hacer es generar un proyecto político lo que estás diciendo lo que dure esta legislatura o como se llame que intentarán que dure lo más posible porque saben que de los 84 diputados van a perder eso te voy a decir los que están apoyando a Sánchez en la moción de censura están entrenando es un regalo envenenado primero para sacarle a Sánchez todo lo que puedan a cambio de los votos como se ha hecho siempre entre el Partido Popular y el Partido Socialista han pagado los votos en el Congreso con trozos de soberanía y con miles de millones de euros con las dos cosas y me duele mal los trozos de soberanía y luego para que el PSOE como partido en el gobierno el partido en el gobierno se desgasta el PSOE ya está bastante desgastado con ese mal liderazgo que tiene Pedro Sánchez y mucho más que se va a desgastar cuando está en el gobierno y sea él el que envíe a los antidisturbios y sea él el que envíe los impuestos y los suba y el que envíe a los de Hacienda entonces eso le va a delitar eso que va a suponer la subida de Podemos la corrupción tremenda del Partido Popular va a suponer la subida de Ciudadanos y luego cuando salga con el Pedro Sánchez al frente las condenas por los seres va a suponer también una otra nueva ofensiva contra el partido del gobierno que también es un partido que va a ser declarado un partido corrupto joder macho vaya panorama que nos que nos dejas aquí encima no hombre no está claro pero te iba a preguntar eso está claro es un hecho evidente que el hostiazo electoral del Partido Popular va a ser brutal el del PSOE también sí sí de hecho ya lo ha sido eso ha pasado de los siete y pico diputados de Zapatero a los 84 pero parecía que será el tope puede estar más abajo el tope puede estar los 60 en los 60 verdad yo esta mañana he dicho 60 a un amigo mío en la siguiente 60 tú has dicho que los del Partido Popular van a ir a Ciudadanos a Vox no le das nada vamos a ver sin hablar si son buenos los de Vox pueden obtener un 1,3 un 1,7% de los votos lo cual sentaría a 2 o 3 el problema que tiene Vox es que mucha gente claro razona con inteligencia que descontando a Rocío Monasterio y a Javier Ortega Smith el resto de los de Vox eran unos señores que estaban muy cómodos en el Partido Popular cobrando que luego estaban muy cómodos en la fundación que les pusieron aquí en Madrid cobrando y que solo han descubierto la maldad intrínseca del Partido Popular cuando han dejado de cobrar esa es la cuestión entonces claro que están vendiendo y más allá de están vendiendo el patriotismo del más barato porque con un programa absolutamente lili libertario liberal lo que están haciendo nos vende a España a la patria no sé qué sí, sí pero en economía capitalismo puro y duro puro y duro puro y duro y cuestión social cero entonces Rivera le pintas como presidente con el apoyo del Partido Popular el PSOE a dónde van a ir sus votos a Podemos a Podemos y una parte pequeña Ciudadanos eso te va a decir que hay votantes del PSOE también vota Ciudadanos claro es que hay votantes de centro y en el centro en estos momentos está el PSOE y está Ciudadanos en los espacios políticos de centro siempre cuando uno cree que va a ser el partido del gobierno todos los partidos se centran nosotros podemos decir barbaridades como autogestión nacionalización de la banca y cosas por el estilo que no son barbaridades son parte de nosotros mismos pero si estuviéramos posibilidades reales electorales de un paso el discurso se matiza y hay mucho sí, sí, sí ahora verás como dirán que yo he dicho que no hay que nacionalizar la banca Gustavo Morales se pasa al liberalismo económico oye que te iba a decir Podemos bueno, perdona el Partido Socialista aparte de Podemos se ha congeniado con se ha alineado con los separatistas vascos y catalanes eso es un hecho evidente ¿qué concesiones puede haber en estos meses para mantenerse en la Moncloa? La apertura de lo que se llama un diálogo con los nacionalistas catalanes diálogo mentiroso que los nacionalistas manejando muy bien el lenguaje llaman diálogo pero ellos solo quieren dialogar de una cosa ¿cuál es la fecha del referéndum de autodeterminación? ¿y este es tan tonto que puede llegar a un acuerdo? Este es tan tonto que puede empezar dándoles el estatuto que tira abajo el Tribunal Constitucional en el año 2006 y que empieza en el preámbulo que Cataluña es una nación además es tan idiota que ya ha dicho que alguna del resto de las comunidades autónomas españolas deberían ser declaradas toda la que quiera una nación ¿lo ha dicho hoy? sí entonces podemos ser una nación de naciones y la definición de nación de naciones es imperio entonces seríamos el imperio español delimitado a esto nos queda un minuto y quiero despedir con una frase que sé que la vas a apoyar de un amigo nuestro común que es Emilio Mariat que le hemos nombrado alguna vez en estas dos horas y a mí me dijo una vez y me quedé así osquiplático yo era muy jovencito me dijo nos ganan la guerra con la dictadura del lenguaje y me puso ejemplos ETA conflicto vasco no sé qué Cáleborroca ahora es un poco lo mismo y el Islam Alajoacbal muy yeidín mártir combatiente por la causa de Dios sacrificio tal o sea efectivamente la batalla del lenguaje que nosotros no debemos caer en la batalla del lenguaje tenemos que luchar contra la batalla del lenguaje es un nacionalista queda muy civilizado y los independentistas el nombre que a ellos les gusta por lo cual jamás les llamar independentistas hay que lo he dicho hace un rato hay que nombrar al enemigo y que el nombre se les quede pegado la batalla del lenguaje es una idea fundamental nosotros no debemos caer en esas trampas debemos generar un nuevo lenguaje porque el lenguaje es la forma de la expresión de la ideología pues con esto nos quedamos Gustavo ha sido un placer nos hemos quedado cortos como ya lo sabía yo y haciendo a esto último hincapié somos fascistas yo empezaba mis clases en la Universidad de San Pablo diciendo buenos días me llamo Gustavo Morales y soy fascista pues muchas gracias fascista arriba España arriba España